Todo está en los libros Todo está en los libros Todo está en los libros Tanto como el descubrimiento de Santiago Segura En Torrente Es arte popular Y el arte popular para mí Es un gran arte No lo desprecio para nada Y para mí Silver Kane Ya he leído como 700 novelas de él Es un titán Y durante 40 años Para ganarse la vida Escribió una novela de vaqueros por semana 40 años Pero cada una, si tú lo lees Es diferente de la otra Claro que es el género vaquero El bandido, después es bueno Y llega la mujer con unos senos Que para detener a una manada de búfalos Dice él Y bueno, se va con la muchacha Y castiga a los malos Pero esa es la obligación del género Pero dentro de eso De las mil novelas que escribió Son todas distintas Es un gran creador Me ha aportado la admiración Sobre todo de De desarrollar mi imaginación al máximo Desarrollar mi trabajo Cuando veo que un escritor Trabaja como un obrero 6 horas diarias Y escribe Escribe durante 40 años obligado Yo por placer ahora me encadeno Yo escribo 5, 6 horas diarias Hago arte Me paso el día entero trabajando feliz Porque se ve el gusto que él tiene en hacerlo Era vil en esta época Donde el escritor ponía una tarjeta Como un obrero Y le obligaban Pero había principios formidables Si él en la primera página Las primeras líneas No interesaba al editor Le rechazaba su novela Entonces tenía que empezar así ¡Pum! Como un puñetazo Entonces es una concisión del arte maravillosa Yo he aprendido en él No aportó nada No hay que aportar a la cultura nada Pero a los abuelitos Los entretuvo a morir Y les hizo pasar el régimen de Franco Sufrían ellos Y allí había entretención Y se lo leían Y se entretenían Y sacaban fuera Todas sus pulsiones sexuales Y sus deseos de aventura Ayudó a vivir a la gente No aportó nada a la cultura Y eso es bueno No hay que vivir para la cultura No La cultura tiene que vivir para nosotros Uno de los grandes problemas que tenemos Primero la cultura nos marca Luego la sociedad nos marca Luego la escuela nos marca Luego la familia nos marca Y nunca somos nosotros mismos Hay que rebelarse contra la familia Contra la sociedad Y contra la cultura Dulcemente No se puede cambiar al mundo Podemos comenzar a cambiarlo Dulcemente Él no aportó nada Y esa es la maravilla En su época el Quijote no aportó nada Yo prefiero a Silver Kane A Cervantes Te lo digo Porque Cervantes ya me aburre Todo el mundo habla Ah la gran novel Cervantes Y dice el Quijote Y el Quijote Que se lanzó contra el molino de viento Y que Sancho Panza Se hizo Quijotesco Y el Quijote se hizo Sancho Panza Y ya estoy hasta la coronilla Mientras que Silver Kane No lo conoce nadie Y que maravilla Es un genio Cervantes era un escritor popular En su época Como era el Silver Kane De su época Caballero andante Bueno no me creas No tienes por qué creer Todo lo que digo Francisco González Ledesma Bienvenido a negro sobre blanco Escritor No ha podido escuchar Lo que Jodorowsky dice de él Porque el testimonio Que acabamos de emitir Se recogió una semana después De la grabación de la charla Que empieza en este mismo momento Yo tampoco he podido enterarme Aún por consiguiente De lo que en su breve intervención Nos ha dicho Jodorowsky Pero tanto González Ledesma Supongo como yo mismo Conocemos la hermosa barbaridad Que el tarotólogo E inventor de la psicomagia Estampó Con la mediación Del periodista Víctor Amela En la última página Del diario La Vanguardia Correspondiente Al 16 de febrero Del año 2002 El suelto De Víctor Amela Al que por cierto Agradecemos los elogios Que en negro sobre blanco Por escrito Como exigía Eugenio Dors Prodiga a este programa Decía lo siguiente Cuando entrevisté Al poliédrico Alejandro Jodorowsky Me dijo Le dijo a Víctor Amela Para mí Por encima de Cervantes Está Silver Kane Es el autor De cientos de novelas Del oeste Todas deslumbrantes ¿Quién sería ese genio? Ese genio Vaya usted a saber Le dije Le dijo a Jodorowsky Víctor Amela Yo sé quién es Repuso Víctor Amela Y Jodorowsky Casi se desmaya Hasta aquí La vanguardia A partir de aquí La conversación Mantenida En uno de los salones Del hotel intercontinental Princesa Sofía De Barcelona Nuestra gratitud Doce horas antes De la concesión Urbi et Orbi Del premio Planeta Del año 2003 Con Francisco González Ledesma Barcelonés Muy barcelonés De 1927 Alias En otros tiempos Silver Kane Sois el mismo Paco El mismo escritor Quiero decir O hay en ti Gin y Yang Anima Yanimus Doctor Jackie Y Mr. Hyde Esquizofrenia Trastorno bipolar Dos escritores distintos A saber Silver Kane El de las noveluchas Del oeste Y González Ledesma El de las novelas Más largas Y aparentemente Más serias El que en 1984 Ganó precisamente El premio Planeta Con esta novela Crónica Sentimental En rojo O el que este mismo año El de 2003 Ha recibido en Gijón En la semana negra De Gijón El premio A toda una vida A toda una obra Adscrita A lo que antes Se llamaba novela policiaca Y ahora se llama Lo dicho Novela negra Dos escritores o uno Bueno Muchísimas gracias Ante todo por recibirme Estoy muy contento Pero mira Son dos escritores Y vienen de unos hechos Muy claros Si quieres te los cuento Vamos a ir contándolo A la hora de la entrevista Pero empieza ya Bueno En realidad Yo había empezado A los 16 años Siendo guionista de aventuras Me ha ganado la vida Porque yo vengo De una familia muy pobre Y eso me permitía Pues empezar Terminar el bachillerato Empezar la carrera de derecho Y pasó una cosa Que bueno Me marcó para siempre Y es que a los 16 años O 17, perdón Quise escribir La novela de mi vida Tiene huevos también, ¿no? A los 17 años Quise escribir La novela de tu vida Y era Sombras viejas Esta novela La premió Un jurado internacional Que presidía Sombras de Mogan Y el secretario Gawater Starkey Y En fin La prohibió censura La prohibió censura Y entonces La prohibió dos veces Y me dijeron Mientras El glorioso Régimen nacional Subsista Usted no escribirá Entonces Me desanimé muchísimo Es la única vez En mi vida Que he perdido la esperanza Y como Hacía guiones de aventuras El editor Para el cual los hacía Me dijo Hombre, usted escribe Tiene imaginación ¿Por qué no hace novelas Del oeste O policíacas? Y como en casa Hacía mucha falta El dinero Porque éramos muy pobres Bueno, pues lo puse Me puse a hacerlo No me he arrepentido jamás Realmente Fue un aprendizaje De perro Que obligó A aprender a escribir Silvio Cane Enseñó a escribir A Francisco González Bueno, sobre todos Estos años de aprendizaje Volveremos luego Te asombra Dice Amela En la entrevista De La Vanguardia El hecho De que tus novelitas Alimenticias Que es como tú las llamas Pues eran alimenticias Sí Puedan ser objeto de culto Bueno, a mí me sorprende Ya no sé Hasta qué punto Pueden ser objeto de culto Lo que ocurre Que mucha gente Sí las ha leído Te llevas sorpresas Muy notables Como es el hecho De que personas En fin El secretario Del Instituto Cervantes De París Un nada menos Que un Cumplimes pasa De ensayo Y demás En fin Te dediquen libros Y te hablen bien De que ellos Empezaron a aprender A lo que es la literatura Leyendo esas novelas Alimenticias Bueno Pero en los cuales Yo ponía toda la ilusión Bueno, objeto de culto Decía yo Paco Sobre todo en Francia Como tú acabas de señalar ¿Por qué en Francia? ¿Cómo en Francia? ¿Nemo profeta En esta tierra De mibias y ninguneos A lo propio Que es la península ibérica? No, nadie Nadie es profeta En su tierra Esto es verdad A pesar de haber ganado El planeta Pues no realmente Tengo menos difusión Aquí que en Francia Donde publico Dos libros al año Esto ocurre Yo no Trabajo sin agente literario Pero tengo buenos amigos Nos encontramos Una persona Te presenta a otra Y entonces He conocido editores franceses Uno de ellos Fue Pierre Michaud De l'Atalante Otro fue Calimard Y bueno Entonces Empecé a publicar en Francia Y ha ido muy bien Ha ido muy bien Realmente Tengo más fama allí Que aquí Bueno Tú dices Que tú llegas a Francia Entras en una librería Y siempre hay alguna novela tuya Cosa que aquí en cambio No pasa en España Aquí no Porque las novelas Aquí están 15 días En el escaparate Y se acabó Se acabó Luego las devuelven lo que lo han vendido En Francia Siempre encuentras una novela tuya Y siempre encuentras gente dispuesta a hablar de tu novela Esto es muy bonito Realmente Yo no sé si Jodorowsky Que nació el mismo año que tú Me parece Te descubrió en Chile En París O aquí en España Lo que sí sé Lo que sí sé es porque lo he visto Paco Es que en las estanterías Del domicilio parisiense De Jodorowsky Campan no a sus anchas Sino a sus estrechas Porque están comprimidas Cientos de novelas tuyas O mejor dicho No, no he estado en casa de Jodorowsky Es una visita que le debo No he estado Pero bueno He hablado mucho con él Él ha estado en casa Y bueno Realmente Digamos que me maravilló El que una persona Pues me hiciera tanto caso Y conoces la obra literaria de Jodorowsky Sí, sí, sí Hay una obra increíble Hay una obra increíble En la cual él explica su infancia Las relaciones con su padre La existencia de su hermana Es la danza de la realidad Publicada por Silo Le estuvo sentado en este programa Dos horas Exactamente Hablando de ese libro Es un hombre increíble A través de este libro Le admiré Porque estaba Toda la amargura Y toda la esperanza de la vida Estaban en estas páginas Y realmente Me sentí tan fascinado Que la he leído dos veces Y esos son los libros Que yo sé que conservaré siempre Acaba de salir Con el sello de Siruela Esta recopilación de cuentos De Alejandro Jodorowsky Aún no la he leído A fecha de hoy Pero estén seguros De que sí Lo habré leído Cuando este programa se emita Entre tanto Y para ir haciendo boca Vamos a ver Con el permiso De González Ledesma Quito tiempo A sus palabras Lo que el propio Jodorowsky Nos dice Acerca de su último libro El segundo vídeo Por favor Son cuentos Para un mundo acelerado Claro, yo digo Está muy ocupado Sobre todo los hombres Ahora Está muy ocupado No tienen tiempo Tienen que ver el fútbol Entonces Entre gol y gol Se puede leer un cuento Está perfecto Entonces la sombra Son cuentos Pero nosotros vivimos En un mundo lleno De historias y de cuentos Sin cuentos Sin historias No hay arquetipos No hay vida Entonces yo me planté Escribir cuentos Pero con el mínimo De palabras Fui reduciendo Mis historias Reduciendo Hasta que las dejé En tres líneas Cuatro líneas Cinco líneas Tratando de decir El máximo Con el mínimo Eso es Esto ¿No? Pero tratando De decir cosas Que no hablan Verdaderamente De mí En tanto que individuo En tanto que ego Sino que hablan De temas generales Que pueden ayudar Al lector A resolver Problemas O a vivir Eso es todo El cuento corto Es interesante En nuestra época Llegar a un resumen Entonces cuando Si tú logras Un cuento corto Vale como una imagen Dicen que una imagen Vale por mil palabras Un cuento corto Vale por cien cuentos El texto largo La novela Es maravilloso A mí me gustaría Escribir una novela De siete mil páginas Si pudiera ¿No? Pero Si tuviera tiempo No, no, no El texto largo Es que hay mundos Y mundos Hay infinitos Y infinitos Hay el infinito mundo De la narración larga Pero hay el infinito mundo Del cuento corto Depende en qué mundo Andas tú ¿Cierto? El escritor Debe ser como un sapo Que salta de un mundo a otro Decías Paco Hace un momento Que tus libros No suelen encontrarse Ahora En las librerías españolas Pero si se encuentran Por ejemplo En el mercado De San Antonio De los domingos En Barcelona O en algunos kioscos De las Ramblas El mercado de San Antonio Es para mí un sitio entrañable Es el sitio donde Durante los años De bachillerato Cuando nunca sabes Lo que vas a ser Y bueno No sabes realmente Cómo vas a acabar Pero sabes Una cosa cierta Que vas a ser escritor Eso lo sabes Iba yo Iba yo a comprar Libros baratos Y parte de mi biblioteca Está formada Por los libros Que encontraba En el mercado De San Antonio Yo vivía cerca Yo vivía en el Pueblo Seco Y aquello Habían nacido allí Habían nacido en el Pueblo Seco A 500 metros De donde nacería Manolo Vázquez Montalbán Bueno Es una circunstancia muy rara Y es que hay tres primeras Planeta Que nacimos en un radio De menos de un kilómetro ¿Parse? Terence y Moix Ah Terence y Moix Sí Vázquez Montalbán y yo Supongo que los tres Éramos clientes Del mercado de San Antonio Y era un cliente Ha sido increíble Pretinaz Y constante Y allí encontré Todos los libros Que formaron un poco mi alma Y libros Que me costaban muy poco dinero Pero que valían muchísimo dinero Y para los cuales Tengo una auténtica devoción Y a veces voy Al mercado de San Antonio Simplemente para recordar Que una vez fui joven Y una vez tuve Más esperanza todavía que hoy Yo cuando vengo a Barcelona También voy Entre otras cosas No solo para ver libros De los de entonces Sino para comer coquinas Almejas maravillosas Que venden ahí En un viejo bar De la Barcelona Que tú evocas en tus libros De lo poquito que va quedando Yo siendo niño Había vendido Teveos atrasados En el mercado de San Antonio O sea que imagina Todo si lo quiero Bueno La resurrección de Silver Kane No de González de Desma Que nunca estuvo enterrado Ni desaparecido Corre paralela A la recuperación De otros nombres Que hasta la muerte de Franco Estaban confinados En los kioscos Por así decir Y eran despreciados Como a literatura O como subliteratura Por los señorones De la literatura Con mayúscula Corintellado por ejemplo O en el ámbito del cine Los actores José Luis López Vázquez Y Alfredo Landa Entre otros ¿Era eso culpa de Franco Al que se le suele culpar De todo lo que sucede En este país? ¿O era culpa De quienes van por el mundo De las letras Con la naricilla Arrugada por el desdén Hacia todo lo que sea Literatura divertida Entretenida Popular Legible En definitiva? Bueno Hay una escuela literaria Y editorial Que considera Que la literatura Ha de ser un poco hermética Que ha de ser difícil Y que ha de enseñar algo Bueno Está bien Lo que ocurre Es que la literatura Para mí Tiene más mérito Si además de enseñar algo Además de sugerir Alguna cosa Es divertida Y en este sentido Yo imagino Que el señor Alfredo Landa Ha enseñado En el terreno del cine Más Que muchos autores Digamos Más serios El señor López Vázquez Es un inmenso actor Que ha puesto de relieve En la pantalla La vida española real Y muchos autores Muchos autores De los entonces Llamados de género Porque la gente No prestaba atención Porque eran baratos Simplemente era esto La gente menosprecia Lo barato No sé por qué Y en lo barato Puede haber buena calidad Eran autores Pues que ponían De manifiesto Una serie de De sucesos Exaltaban la nobleza Exaltaban la legitimidad La honradez La valentía Una serie de valores Que quizá habrán pasado De moda Pero que son valores Bueno lo barato Todo necio Confunde valor y precio Decía don Antonio Hay quien lo hace Hay quien lo hace Paco ¿Tú crees que si urugamos En la fosa común De todos aquellos escritores De kiosco Mallorquí O Marcial La Fuente De Estefanía Son quizá los más conocidos ¿Encontraríamos otros diamantes Más o menos en bruto? Bueno Mallorquí Era un hombre Enormemente pesimista Ya sabes Acabó suicidándose Era un autor De inmenso relieve Fue el que creó Antes de la guerra En España La llamada novela deportiva Y después fue Un hombre Pues con el coyote De la cual la gente Se burlaba bastante En fin Lo contraponía El Quijote Decía ¿Dónde hemos ido a parar? El Quijote El coyote No bueno Realmente puso de manifiesto Una serie de historias De la California Y de En fin De la España De 1848 Antes del tratado De Guadalupe Hidalgo Que bueno Son interesantísimas Desde el punto de vista histórico Y desde el punto de vista sentimental Y bueno Incluso político Es un autor Al cual admiro muchísimo Y también admiro Dentro de A Marcial La Fuente Estefanía No, no Es muy amigo Marcial La Fuente Estefanía Dices que era un ser O es un ser entrenable Era muy amigo Era una buenísima persona Vive todavía No, no vive Era una buenísima persona Era un hombre Que yo le dije Era ingeniero Había sido generado De la latillería roja O sea que era un hombre Realmente de una gran cultura Y yo le dije Hombre, tú sabes escribir mejor Porque era verdad Él las cogía Las novelas Las hacía pues muy elementales Y dice No, no Pero es que la gente Lo que quiere es acción directa Y yo Le doy lo que la gente quiere Era aquello de López de Vega Que lo sabes Puesto que El vulgo es necio Resulta justo Hablar del necio Para darle gusto Esto creía Estefanía Yo no lo creía Yo creo que el público Es inteligente siempre Creo que fue Estefanía El que salvó el pellejo En la guerra civil De una forma muy curiosa Que tú has contado también Sí, sí Si me lo contaba a mí Él se ve que Siendo, bueno General de Ejército Rojo Lo cogieron General? General 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 de Artillería De Artillería Porque era ingeniero Sí, sí Bueno Entonces era general Supongo que estampillado No debía ser titular Porque no era profesional Y lo Vamos Se lo pusieron a los prisioneros En fila Y un salvaje Los iba fusilando uno a uno Pasa tú Lo fusilaba Pasa tú Lo fusilaba Y ya le tocaba casi el turno a Estefanía Cuando vino una putita Y le dijo al oficial Hombre, deja estos para mañana Y vamos a pasar una buena noche Y el oficial dijo Ah, pues bueno Entonces Estefanía quedó en puertas Y a la mañana siguiente Vino un oficial Mucho más humano Y mucho más decente Y no pusilaba a nadie más Entonces Estefanía me explicaba Que años después Años después Encontró en Madrid Encontró en Madrid A esta mujer Encontró en Madrid Y se lo contó, claro Sí, me lo contó No me explicó nada No me explicó nada más Pero me explicó Que la había encontrado Y que le había dado un abrazo El abrazo que das a las personas A las cuales pues debes la vida Porque a lo mejor Esta mujer lo hizo con intención Ya A lo mejor estaba enamorada De Marcial Lafuente Estefanía No creo No creo Pero salvó a mucha gente Bueno, tú antes has hablado De novela de género Y yo he utilizado la expresión Novela negra Para calificar las tías Pero sé que no te gusta Que encuentras demasiado vasta Y ambigua esta expresión De novela negra No, ¿sabes qué ocurre? No, no, no es que no me guste No, es que es una expresión Digamos, periodística Es un paquete periodístico En el cual pues Los profesionales de la prensa Englobamos una serie de cosas Para que la gente nos entienda Pero El título de novela de género No es que me disguste Es que entiendo que es demasiado amplio También puedes considerar En la Biblia Pues también tiene episodios negros Y hay una cantidad de novelas históricas Que tienen episodios negros Yo lo suelo definir En términos En fin Más amplios Es una novela Pues generalmente urbana En la cual Hay una trama policiaca Y generalmente es muy crítica Con el poder establecido Bueno, yo tengo aquí dicha por ti La etiqueta como Radiografías de la sociedad En las que palpita El pasado de un barrio popular Y efectivamente Eso es la descripción De tus novelas Serias Evidentemente Evidentemente también es eso Sí Bueno, vamos a adentrarnos ya En tu vida y en tu obra Lo hemos hecho ya un poquito Pero antes Si no tienes nada en contra Paco Me gustaría formularte Una última pregunta De frufru de chismo reo Dentro de unas 12 horas En el momento de grabación De esta conversación Como ya he dicho Se concede El premio Planeta del 2003 Que será agua muy pasada Para nuestros espectadores Cuando este programa se emita Tú, también lo he dicho Pasaste por el mismo trago O por el mismo trance Hace 19 años ¿Cómo fue? Amargo, dulce, agridulce ¿Sabías ya Antes de que se hiciera público El fallo que ibas a inscribir tu nombre En la lista marmórea De los premios Planeta? No, de ninguna manera Mira, te lo digo Con el corazón en la mano Y juro que lo que digo es verdad Yo imagino que Para que el premio Planeta Al menos tenga una obra de calidad Imagino que el editor Lara Habla a veces con editores Con escritores de prestigio Y le dice Preséntate Pues que puede ser Que ganes el Planeta No les promete nada Esto estoy seguro A mí no me había dicho nada Yo me presenté El último día del concurso La secretaria Que admitía los originales Me dio un recibo Y me dijo Tome Para cuando se la devuelvan Lo cual era bastante Bastante jodido ¿No? Entonces Me presenté Que era un pseudónimo De número 4 Que era un número Que yo creía Que me daba suerte Y me la daba Y bueno No hacía nada Absolutamente nada Creí que no iba a ganar Y un día El ABC Me dedicó Una página entera Leopoldo Zancot Fue muy buena persona Me dedicó una página entera A una obra mía Que era Las calles De nuestros padres Y al salir de la vanguardia De trabajar Me encontré Rafael Abella Y me dijo ¿Has visto que te han dedicado Una página entera A la ABC? Y yo digo Se dice ¿Cuándo te presentas El Planeta? Entonces me puse a reír Ya te has presentado Ya te has presentado Digo Sí, pero no te diré No te diré Ni el título Ni el pseudónimo Ni nada Porque no No vas a dar nada Ni puedes Ni sería justo Y cuatro o cinco días Antes del Planeta Me llamó Abella Y me dijo Oye, en tu novela Salen muchos periodistas Digo Sí ¿Está firmada Con el pseudónimo Número 4? Digo Sí Dice Pues estás Entre los tres Que pueden ganar Bueno, entonces Me llamó La editorial Me dijo Mire, no sabemos Si usted puede ganar o no Quedará Entre los tres primeros Y la obra La vamos a editar Entonces me pidieron Permiso para editarla Fue la primera Noticia que tuve Ahora No me invitaron Ni a la cena del Planeta Estaba tan seguro De que no ganaba Que todas las declaraciones De Lara Iban hacia la obra Finalista De Raúl Guerra Garrido Un auténtico caballero Entonces Que ahora yo no era Autito de la obra caballero Es Raúl Guerra Garrido Entonces No me invitaron a la cena Y la última Bueno, la última tarde Pues Rafael Abella me llamó Dice ¿No vienes a la cena? Digo No me han invitado O sea que no gano Dice No hombre Pues ven Porque puedes ganar Compré Las pagué Las invitaciones a la cena Y estuvimos mi mujer Mis hijos ya En mesas separadas Porque ya no quedaba nada Y allí me enteré Pasé más rato Pasé más rato Bueno Pongámonos serios Y hablemos para empezar Era serio esto Era serio Ah bueno Ya pasó Lo que pasó nunca Ya pasó Decía yo Pongámonos serios Y hablemos para empezar De tu última novela Aparecida Muy a finales del 2002 El pecado O algo parecido Siempre Editorial Planeta Añade algo Es distintas a las anteriores Soldados Por ejemplo O Crónica Sentimental en rojo O es en el mejor sentido De la expresión Más de lo mismo Está muy extendida Como sabes Entre los escritores Y los críticos La idea de que Todos los hombres de pluma Varones o mujeres Que seamos Escribimos una y otra vez El mismo libro No, no es lo mismo No es lo mismo Mira Yo he escrito Una serie de novelas Como los napoleones Como soldados Como los símbolos En los cuales está El pasado sentimental Y político de Barcelona Que es mi ciudad Sombras viejas Mismo la obra prohibida Era una obra Sobre el 6 de octubre Barcelonés Cuando tú recuerdas Nuestros espectadores Recuerdan que Luis Companys Proclamó La República Catalana Dentro de la Federación Española O sea que no era separatismo Esto me lo prohibieron Años después Salió Los de Proceso Creer en Dios Tratando del mismo tema Pero no era Era pura coincidencia Y la historia social Y sentimental De Barcelona Para mí Están todos mis libros Ahora bien Hay una Hay otra razón Por la cual En fin Yo he escrito Novelas policíacas Y es que He trabajado Muchos años de abogado He trabajado Evidentemente De periodista Eso me ha permitido Conocer Los barrios populares De la ciudad Conocer mucha gente Conocer Muchos policías Muchos jueces Y de allí me salió Espontáneamente El personaje Méndez Que tiene una historia Si quieres te la cuento Tiene una historia curiosa La aparición O sea ¿Cómo surgió La figura de Méndez? Te iba a preguntar ahora Por supuesto Por el detective Méndez Pero dilo ya Bueno Este Méndez Yo había jugado De niño En lo que entonces Era el barrio chino Y ahora es el Raval ¿No? Un barrio triste Donde todo lo que quieras Y me había permitido Conocer a mucha gente desgraciada Y que vivía De su propia esperanza Conocí entonces A cuatro policías Que me sugirieron La idea de Méndez Uno de ellos Era un guardaespaldas Del capitán general Nada menos Era el campeón de España De tiro Y este hombre Un día me lo encontré En el campo de fútbol Al lado del capitán general Que era Pérez Vigneta Por coño Y dice Oye Estoy apuradísimo Me explico ¿Qué te pasa? Dice Le palla Un atentado Contra el capitán general Estoy perdido Digo ¿Por qué? Dice Porque me he olvidado La pistola en casa O sea Imagínate Un guardaespaldas Que se olvidaba La pistola en casa Luego conocí también Un policía Del barrio chino Que era Muy despistado Muy despistado Y cada vez que detenía Alguien Le enseñaba la placa En la mano ¿Qué das desnido? Entonces le daban Un golpe así La placa Se volía volando Y el tío la perdía ¿No? Después conocí también Era un policía Muy bondadoso Muy bondadoso Que cada vez que detenía Alguien Pues llevaba piedecitas En el bolsillo Y una pistola detonadora Y Perseguía a alguien Y decía como Méndez Alto, alto La madre que te parió El otro no se detenía Claro Él tiraba una piedecita Y disparaba La pistola detonadora Entonces el otro Sentía el disparo Y un golpe en la espalda Se tíclado Inmediatamente caía El suelo de miedo Y decía Me has matado Me has matado Me has matado Y el otro decía Hijo no sé con qué Y lo detenía Y por último El personaje de Méndez Salió también De un altísimo cargo De la policía española Con el cual coincidía En Tabormina En un congreso Sobre la mafia Que estuvo también organizado Que supongo Que lo había organizado La propia mafia Entonces bueno Yo tenía Una habitación En Tabormina No la había visto todavía Y me encontré Este hombre Me dijo Pues no tengo habitación No voy a tener que dormir En el hall Y dije Hombre pues yo tengo Una habitación doble Podemos dormir juntos No pasa nada Lo que yo no sabía Es que la cama Era de matrimonio No sabía que había dos camas Entonces claro En pijama los dos Ni yo me fiaba Él ni el de mí Y pasamos la noche En blanco Y me explicó Sus aventuras Sus ejercicios de esquina El hecho de que creía El hecho de que creía más En la ley de la calle Que en la ley De los tribunales Las personas que injustamente Había tenido que detener Las personas a las cuales Había ayudado Y de estos cuatro personajes Salió esta persona Descreída Muy humana Que nunca ascenderá Y que efectivamente Cree en la ley de la calle Que es Méndez Y que es el protagonista De casi todas mis novelas Es un detective Es un policía Del viejo estilo Dices aunque moderado Por la constitución vigente Bueno él es un policía Empezó siendo un policía franquista Y cada vez que le obligaban A detener a un rojo Pues bueno Él lo detenía Luego le llevaba Los periódicos a la cárcel Le hacía recados Le hacía En fin Traía cosas de su mujer Incluso una vez Apadrinó A uno de sus hijos Cuando vino la democracia Méndez Pues bueno Evolucionó muy a gusto Sinto un policía Todavía más humano Es un policía Que nunca detiene a nadie O por lo menos Que nunca detiene a culpables Procura Procura no detener a nadie Procura no detener a nadie En parte En parte Al delincuente Que le da pena Pues intenta decirle Bueno se ha robado una cartera Devuélvela Y al No perdona jamás No perdona jamás A un violador Esto no lo hará jamás Y después no perdona tampoco Al ladrón que mata No lo hace Pero a los demás Suele perdonarles Porque piensa que muchas veces El delincuente Si no va a la cárcel Tiene Una posibilidad de regeneración Que la cárcel no tendría Y que además En su propio delito Lleva su propio castigo Méndez cree todavía En el castigo interior Es un policía Que más que investigar Intenta tapar Es un policía Es un policía que está Siempre en la calle Es un policía Que conoce a la gente Que va a los cafés Hay quien dice Que nació en un café Realmente Conoce a todas Las mujeres de la calle Conoce sus historias amargas Ha padrinado Algunos de sus hijos Ha tratado Con muchas personas Perseguidas Y en consecuencia Pues es un hombre Que llega A la solución De los casos Por conocimiento humano Más que por investigación científica No es un policía científico Y nunca lo será Pero es muy humano Y se fija en la gente Mira yo a veces Me veo Me pierdo en el metro En Barcelona Cojo Y me pierdo en el metro Bueno Me gusta ver a la gente Pues imagino Que a Méndez Le ocurre lo mismo Le gusta ver las caras De las personas Que ponen en Barcelona Y a través de una cara Bueno Puedes adicionar muchas cosas Méndez tiene la frase Que dice Un crimen a veces Se descubre Por una mirada O por el tono de una voz Y es verdad El pecado o algo parecido Se dice de Méndez Que es un hombre De sombras De esquinas De rutas clandestinas Del metro Yo creo que tú también lo eres Entonces te hago una pregunta inevitable Lo de si Madame Bovary Es un oflover Ya sé que tú siempre dices Que no eres Méndez Porque te separa de él La esperanza Que tú eres un hombre Cargado de esperanza Y él no Pero ¿Qué hay de ti en Méndez? No, no hay más que dos cosas Una de ellas Una de ellas El hecho de que Bueno Él trabaja en un barrio pobre Y conoce un barrio pobre Yo soy hijo de un barrio pobre Y conozco los barrios pobres Esta es la única similitud Por lo demás Yo no he sido nunca policía No He sido abogado Es parecido Pero he conocido muchísimos policías Creo que conozco muy bien la ley Y creo sobre todo Que conozco bien la gente De los barrios populares A Barcelona Y la historia de mi ciudad Y esto es lo que me hace ser Méndez Lo demás no en absoluto Llegan los anuncios Pero antes de ellos Paco Una declaración Por mi parte Que seguramente te agradará El pecado O algo parecido Es en mi opinión Una joya Casi una obra maestra O por lo menos Casi una obra maestra De la literatura de serie negra Me ha deslumbrado Me ha gustado más Más aún De lo que en un lejanísimo día Me gustó La llave de cristal Primer libro De Daxiel Hammett Que por indicación De un amigo Cayó en mis manos Si todas las novelas Que ahora se escriben Fuesen como esta Yo volvería a ser algo Que ya no soy Lector Voluntario Concupiscente De novelas Esto es Alta literatura Y ante esa novela Ante esta novela Paco Solo cabe exclamar Lo mismo Que muchas veces Exclaman en ella Algunos bastantes De los personajes Hostia Amigo Ledesma Hostia Ha escrito usted Una novela redonda Los anuncios Negro sobre blanco Seguimos de tú a tú Con Francisco González Ledesma Escritor de los de antes De cuerpo entero Su última novela Hasta el momento Es esta joya Este deslumbrador Diamante No precisamente En bruto El pecado O algo parecido Planeta Paco Alta orfebrería En efecto Tallado Y facetado De extraordinaria Categoría Y profesionalidad Hay aquí Mucha sabiduría literaria Tú antes En la primera parte Del programa Me dijiste Que habías empezado A escribir No recuerdo Ya si a los 15 Pero mis noticias Son otras En realidad Tu vocación de narrador Estalla A los 5 años ya En el colegio Cuando le contabas Historias a los demás alumnos Y las cobrabas En merienda En especie ¿Cómo era eso? No, no Era lo siguiente Yo tenía mucha imaginación Iba a un colegio público Para niños Pobres Y en mi caso No me daban merienda Y en el recreo Que hacíamos la misma clase Pues yo les explicaba cuentos Y en cambio de eso Me daban parte de su merienda O sea que soy profesional Profesional Desde los 5 años Y ahora la literatura Te da por lo menos Para merendar Para una cafetería de moda Para merendar De vez en cuando Para comer Para merendar Bueno eso era a los 5 años Pero a los 12 Creo que ya les llevabas Originales a los editores Que te daban palmaditas En la espalda Yo iba a una editorial Que estaba en la calle Urgel La editorial Molino Que tenía Un gran prestigio Y era la editorial Que había puesto En conocimiento De los españoles Pues todos los grandes autores De novela policiaca O de aventuras De la época Yo iba allí Les traía originales Me recibían Recibían la verdad Muy amables Pero ellos con patrón corto No Un patrón de golf Que se llamaba entonces Bombachos Entonces el editor salía En persona Realmente Eran personas encantadoras Me daban un palmadito En la espalda Siga Usted tiene posibilidades Pero vuelva El año que viene No se preocupe Yo escribía El año que viene Hasta que ya te digo A los 17 18 Empecé a escribir La novela de mi vida Y a los 18 Fuiste también Te convertiste en negro Me parece De una novela popular Yo escribía Yo era negro Yo era negro Sí Intentaba trabajar Todo lo que podía Para ayudar en casa Y era un negro No puedo decir por respeto El nombre del negro Para el cual trabajaba Pero bueno Era negro Yo hacía las novelas Y las cobraba el otro Pero un escritor muy famoso Si ya has prescrito Todo aquello A lo mejor se sentiría honrado Si dijeras Quiero ser respetuoso Prometí que no lo diría nunca Y no lo digo Era un escritor normal No era muy famoso Bueno sigamos con Méndez Con el detective que has creado Como tú quieras ¿Cambia Méndez De novela en novela Perdón De novela en novela ¿Evoluciona O es siempre idéntico? No es idéntico En una cosa En dos cosas En que cree Que un acto delictivo Se puede descubrir A través del conocimiento De una persona Más que de hechos científicos Y que cree en la ley de la calle En lo demás Evoluciona Es decir Se vuelve más humano Se vuelve más constitucional Y se vuelve Bueno Más amigo de sus amigos Más dulce Y en cambio No cree en las otras leyes Las leyes con mayúscula Lo cual lo emparenta Dices en el libro Con los banqueros Bueno Realmente Los banqueros No le son simpáticos a Mentes En parte Porque siempre será pobre Y en parte Porque bueno Mentes se ha encontrado Demasiadas ocasiones En que el banquero Es un elemento Bueno Negativo En el sentido De que puede Puede lavar dinero negro En el sentido De que puede financiar Obras No santas Y que puede intervenir De una forma criminal En la sociedad Naturalmente No cree que todos los banqueros Sean así Puesto que Mentes Tiene Tiene sus préstamos ¿No? Debe dinero Pero Desconfían De los banqueros Esto es una palabra Desconfía de ellos Bueno Préstamos de dinero Y quizá también Algún que otro préstamo literario Por ejemplo Estoy pensando inevitablemente En ese otro Gran detective Gran figura literaria Surgida Después de la muerte De Franco Aquí en Barcelona Carballo De Manolo Vázquez De Montalbán Se parece Y no se parece A Carballo Pero hay una cosa En la que sí se parece Tú dices de Mendes Que es el policía Mejor leído Y peor comido Y en lo de peor comido Se diferencia de Carballo De toda Barcelona Y también En otro momento De la novela Dice Mendes Le pregunta Si tiene hijos Y dice No Soy como un pequeño monstruo Solo tengo libros Sí Sí Realmente Es que no se parecen No se parecen En casi nada Excepto 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 en dos cosas En que claro Los dos trabajan En barrios pobres Los dos autores Han nacido en barrios pobres Y en este sentido Han de tener Punto de semejanza Esto es lógico Los dos autores Son de izquierdas En fin Con Manolo Pues hemos estado En conspiraciones Y Políticas Políticas Naturalmente Naturalmente Y en este sentido Los personajes Se han de aparecer Ahora Carballo Es una persona En Sibaritas Una persona que come bien Méndez Si no Come rancho Cuartelero Poco le Poco le falta Él bebe Vinos regionarios No bebe Vinos de marca Y es un hombre Pues vive en una pensión Llena de libros Y le van echando Sucesivamente De diversas pensiones Porque los libros Ya no caben Hay aquella anécdota Que es cierta De un patricio Barcelonés Que tenía la casa Llena de libros Como supongo Que la tienes tú también En la cual Su mujer le dijo Los libros O yo Y él dijo Los libros Pues bueno Pues Méndez haría lo mismo Méndez está lleno de libros Y no está lleno de buena comida Bueno hay casos En los que La mujer se fuga de casa Y además se lleva los libros Mientras el marido está fuera Hay un caso Hubo un caso De una persona muy conocida Que su mujer Le destruyó La historia de la biblioteca Realmente supongo Que el crimen peor No se puede cometer No se puede cometer Bueno Méndez también Tiene cierto aire de familia Cierto parecido Con aquel detective De la televisión Colombo Torpón Aparentemente Un poco Bobo Sí Se parece simplemente En el sentido De algún crítico Le ha parecido así Lo que ocurre Que las semejanzas Son muy circunstanciales Méndez va mal vestido Va mal vestido Y Como Colombo Y después Siempre Se hace el tonto Es decir No inspira confiando De entrada Parece que no observe nada Y lo observa todo Es la semejanza que hay Y en esto estoy de acuerdo En cualquier caso Méndez obedece A la vieja estética Houston Etcétera Del perdedor Es un policía Que ya no puede ascender Y que lo dedican A vigilar urinarios Y callejuelas Del barrio chino Es un perdedor Los grandes personajes Para mí Son los perdedores Los triunfadores Raramente son personajes Interesantes Los perdedores Forman la historia De las ciudades Las ciudades Siempre pierden A su mejor gente Y A veces los olvidan Hay aquellos Versos Tú te acuerdas Seguro Hay unos versos Una canción De Charles Trené Que dice que Cuando todos los viejos Los poetas habían muerto La gente Buscarán las calles Los pedazos De sus versos Bueno pues Méndez cree en eso ¿No? Cree que la calle Está llena de personas Que valían la pena Y que ha pasado por allí Y que han dejado una sombra Que han dejado Un pequeño rastro No se acuerda No se acuerda nadie De ellos Pero todavía los busca Y en esa ley En esa ley cree él Me parece que aquella canción Se llamaba El vals de los poetas Pues no recuerdo exactamente Pero recuerdo Recuerdo la canción Mejilla contra mi Recuerdo la canción Porque me quedó grabada Me quedó grabada En el alma Y en este sentido Méndez Es un perdedor Porque admira A los perdedores Que no obstante serlo Han ido dejando su huella A su paso por la vida ¿Tú eres un perdedor O un ganador? Yo creo que soy un perdedor Has ganado el planeta Bueno, sí, sí, sí Pero yo creo que soy un perdedor Porque nunca me imagino Que vaya a ganar una cosa Tengo esperanza Si no lo escribiría Realmente Pero tengo la conciencia De los perdedores Es decir Yo he nacido En un barrio pobre Es decir, perdí Yo era una persona Muy de izquierdas Perdí una guerra Durante muchísimos años Fui, bueno Fui pobre Es decir, perdí La carrera social Y después Ya de Maduro Pues bueno Sí, en la vida No me ha ido mal Sería injusto decirlo Pero la conciencia Del perdedor Me quedó desde niño La conciencia De la persona Que siempre sería Oprimido por otros Pero Paco Un buen día Creo Tú que eras un abogado Un abogado de prestigio Un abogado que te grabas Muy bien la vida Te miraste al espejo Y te diste asco Y te Fuiste a tu mujer Rosa Y le explicaste Que querías Dejar la abogacía Y convertirte En un periodista Y lo hiciste Y a partir de ese momento Has sido siempre feliz Y ya cuando te miras En el espejo No te das asco Eso no es de perdedores Eso es de ganadores No, no, no Mira, yo quiero decir Ante todo Que admiro mucho A los abogados Que tienen interés Para llevar hasta el fin De sus días La profesión Es una profesión durísima Por dos razones Primero porque estás siempre Entre gente que se pelea Esto te llega a amargar el carácter La segunda cosa Porque la verdad Ya lo sabes Nunca es blanca ni negra Es siempre gris Pero tú tienes que defender El color De la verdad De tu cliente No siempre la tuya Eso también te amarga el carácter Pues yo coincidí En una época En fin Parte de la época Era la época franquista En la cual Pues la cual Los jueces eran muy venales A veces te encontrabas En alcaldadas tremendas Y cuando yo perdía un pleito Por una alcaldada De un juez Realmente yo no podía dormir Yo no podía dormir Es que me atormentaba Y un día pensé Bueno, vas a estar siempre Defendiendo lo que no consideras Tu verdad Vas a estar siempre Entre gente que se pelea Vas a No tener amigos Porque al final No tenía amigos Vas a atormentar La vida de tu mujer Porque es que realmente Siempre estaba de mal humor Mi mujer llegaba A acostar a mis hijos Antes de que yo llegara Para que no viesen la cara Con la cual yo volvía De trabajar Y entonces me miré al espejo Y pensé que yo no era En fin Que el niño que un día Yo había Me había visto en aquel espejo No podía ser más Y empecé a estudiar Periodismo en broma Como alumno libre Tuve mucha suerte Tuve mucha suerte Fui el número uno De mi promoción Como alumno libre Por unas preguntas Sobre historia militar Te vas a reír Pero bueno Yo era experto en historia militar Y tuve esa suerte Y bueno Realmente Me integré como periodista Y si es verdad Que he sido absolutamente feliz Mientras he sido periodista Y como periodista Volviste a ser un ganador Paco Llegaste a ser redactor Jefe de la vanguardia Y otras cosas No, no, no Si es que realmente Ya he dicho Que a partir de una determinada época Yo no fui un perdedor De ninguna manera Lo que pasa es que he conservado He conservado La sensación de perdedor Del niño que fui Y del niño que todavía Sigue marcando mi vida De los niños Que pasábamos hambre Y no obstante Apadrinábamos un perro Un perro que se llamaba Tom Y le dábamos El poco pan que teníamos Era una vida De perdedores de calle Y todo esto Bueno pues realmente Me ha marcado Y que después llegues a ser Lo que podría llamarse Un triunfador Significa poco Al dado De lo que ha quedado En tu corazón Y lo que ha quedado En tu alma Y todo eso No hubiera sido posible Sin el apoyo de Rosa Pues bueno Yo le tengo que agradecer Públicamente a mi mujer El derecho De que estando Con dos hijos De embarazada De otro Dijese Bueno si vuelves a ser El que eras Yo estoy conforme Y de ser unas personas Muy ricas Muy ricas Pasamos a ser unas personas Pues muy pobres Tenía solamente una camisa Y me la lavaba por la noche Claro el hombre feliz Pero en fin Enseguida me recuperé Y enseguida Pero bueno Nunca he tenido Mucho dinero Pero es que para ser feliz Tampoco hace falta Hace falta el justo No más que el justo Tú en alguna ocasión Has dicho que ser periodista Es como tener muchas vidas La propia Y la de todas las personas En cuyos entresijos Te vas metiendo Y eso es utilísimo Para un escritor Esta es la frase En la que más creo Y es la verdad Más absoluta que he dicho El periodista vive Dos vidas Es cierto Vive su vida La de cualquiera Asalariado De cualquier persona Que tiene horario O no tiene horario Porque ni eso Tiene un periodista Pero vive además La vida de gente A la cual ha tratado A la cual ha conocido El periodista sabe Muchos secretos de Estado Que no contará nunca Ha estado En fin Yo te podría O podría contar Cosas de la Moncloa Cosas muy Muy extrañas Y que no contaré jamás Te podría contar Cosas que a las 4 de la mañana En La Vanguardia Pues decía Serrano Súñer Que acaba de fallecer Y que no contaré nunca Te explicaría Cosas de ministros de Franco Pues que no puedo contar Y personas muy importantes Muy importantes Que en una entrevista Pues les he visto llorar Porque el periodista Tiene que crear una complicidad Con el entrevistado Eso lo sabes muy bien Y se han puesto a llorar Y realmente aquel llanto Me ha enseñado más Sobre la persona Y sobre la vida Y sobre la verdad Que todo lo que yo pudiera saber En mi vida ordinaria O sea Otra vida yo la he vivido Esto es cierto Tú tienes un hijo periodista Enric, ¿no? Enric González Que es corresponsal del país Es mucho mejor periodista Que yo En Washington Es mucho mejor periodista Que yo Empezó a los 17 años Mamó el periodismo Nunca la abogacía Y bueno Fue corresponsal del país En París En Londres En Nueva York En Washington Y ahora Le ofrecieron Pekín o Roma Y por suerte Está en Roma Por suerte Por cierto Paco Esta es una entrevista cómplice Tu hijo Evidentemente No es como esos jóvenes de hoy A los que Méndez descalifican la novela Y llega a decir de ellos Que viven de sus padres Hasta que pueden vivir de sus hijos Bueno Esta es una frase Sí Muy conocida Y que refleja Que refleja en parte Una gran verdad Una frase cínica Pero refleja la verdad No Mi hijo empezó a trabajar A los 17 años Se marchó de casa A los 19 Con una mujer mayor que él Es decir Una persona ya muy Él fue una persona muy madura Y se hizo responsable Desde muy joven Es decir Es un hombre Es un hombre Esa frase Tengo otra hija periodista También Sí Y otra que es dobladora Y otra que es dobladora Tiene una voz preciosa Y es dobladora De películas Bueno La frase que acabo de citar De Méndez Indica hasta que punto Méndez Y quizá tú mismo No lo sé Es un pesimista Es un escéptico En la visión del mundo Y sobre todo En la visión de los seres humanos O más bien Dudosamente humanos Es decir Se mueve en un mundo De homo hominilupus ¿No? Se mueve en un mundo Difícil Sí En un mundo De ambiciones Y de mentiras Sí Sí Méndez se mueve En el mundo Que mucha gente No conoce O no quiere conocer Pero que existe Detrás de cada esquina Los únicos motores De la condición humana Son en tu opinión Sexo y dinero Dinero y sexo Porque esto es también Lo que se desprende De este tipo de novelas Bueno Son los grandes motores Son los grandes motores De la condición humana De la conducta humana Lo curioso Es que los dos son legítimos Porque bueno Es lógico Que la gente quiera Triunfar en su profesión Y ganar dinero Y es lógico Que le interesa el sexo Puesto que el sexo Depende en toda la vida Los sentimientos La procreación Ahora El hecho De que haya personas Muchísimas Cuya mentalidad Esté dirigida solamente A obtener dinero Y a obtener sexo Me parece especialmente triste Y esto es lo que Le parece triste a Méndez Pero es la inmensa realidad Si hurgáramos en la vida De casi todas las personas Con las cuales nos cruzamos En la calle Les interesa El éxito material Y les interesa El sexo Y en fin Obtener éxito con las mujeres O las mujeres Tener éxito Con los hombres O sea que en este sentido Sí que es verdad No es una verdad absoluta Pero es una gran verdad Parece ser que ahora Paco Signo de los tiempos Cuenta más el dinero Que el sexo Dice Orestes Gomara En uno de los personajes De la novela Dice lo siguiente Antes Los viejos policías De chistera y reloj Con cadena Decían Sexe la femme Buscar a la mujer Cuando querían seguir A algún rastro Exactamente Es una frase clásica Es decir Hablando Con todas las precauciones Del caso Sigan el olor del coño Pero ahora El olor del coño Ya no lo despiden Las mujeres Sino los honestísimos Cajeros de los bancos El dinero tiene una fragancia Que atraviesa Los países Y los continentes Se ha cambiado La fórmula de la novela Policiaca Sergei Larjan Si Realmente Sergei Larjan Es importantísimo Por el hecho De que además Ya se dice públicamente Y debe ser verdad El poder y el dinero Tienen una fragancia Puramente sexual Es decir El poder y el dinero Hacen que una persona Sea mucho más interesante Desde el punto de vista sexual Que las otras Es verdad Más juicios duros Pesimistas Escépticos Sobre la sociedad Actual Te voy a leer Lo que dice Otro de los personajes A propósito del matrimonio Dice Bueno La santa paciencia Es importantísima Para la cohesión social Uno ha llegado a calcular Que de los matrimonios Que ya tienen más de 5 años Un 10% Se mantiene Por intereses comerciales De las partes Un 20% Por el sexo Lo cual me confiesan Muchos peligreses Ya es una proeza Y el 70% restante Se mantiene Gracias a la santa paciencia Que de paso Se ha convertido En una costumbre hogareña Pues si Es verdad Es verdad Si si Hay Bueno Hay amores Que duran toda la vida Normalmente El amor profundo De un matrimonio Pues dura toda la vida Pero se mantiene Por la paciencia Más que nada La paciencia de la mujer O del hombre Casi casi más La paciencia de la mujer Es Rosa más paciente contigo Que tú con ella Sí, seguramente Seguramente Esto también es una gran verdad Que si los matrimonios No tuvieran paciencia Y muchas veces resignación Se separarían Pero conservan En España sobre todo Hay un respeto Hacia la mujer O hacia el marido Y cada vez menos Pero todavía Existe más Que en otros países Es decir La paciencia Es una virtud matrimonial En las novelas No las de Silver Kane Que estaban llenas De personajes positivos Pero en cambio En las otras novelas Paco La mayor parte De los personajes Son negativos Los hay también positivos Pero ni los positivos Ni los negativos Los son nunca del todo Hay mucha ambivalencia Mucha ambigüedad Mucho claro oscuro Mucha penumbra Y esa es una de las claves De tu narrativa Bueno, yo creo Y esto lo comprobamos cada día Las personas somos ambiguas Pero además La ambigüedad Siempre me ha interesado Ya incluso Desde la época En que escribía En fin Novelas del oeste Uno de los personajes Pues que en fin Que siempre tenía Un éxito seguro Era el malo bueno Por ejemplo El malo pues que tenía Una serie de defectos Tenía una serie De virtudes escondidas Y las ponía en práctica Todos Yo siempre creo Que las personas Tenemos este lado bueno Y que hay que sacarlo Pero el personaje en vivo Me interesaba ya entonces Sobre todo uno determinado La dama de Salón La dama de Salón Era en la apariencia Una mujer perdida Pero tenía un pasado Había tenido unos amores Había ido allí No por casualidad Tenía unos amigos A veces tenía unos hijos Y tenía unos sentimientos Y una soledad Este tipo de mujer Me interesaba mucho Y a la censura Le fastidiaba bastante Y me la prohibía A veces por esto Pero en las novelas Que he escrito después El personaje ambiguo Siempre me ha interesado Porque creo que refleja Más la humanidad Que el personaje De una pieza Personajes de una pieza No existen Todos tenemos una ambigüedad Y me ocurre mucho Con las mujeres Es curioso Porque yo entiendo Muy poco de mujeres Y son las que nunca Me salen en la novela Como yo quiero Por ejemplo Imagino para la trama Una mujer que ha de ser mala La empiezo describiendo Como mala Y después parece Como si entrara en la habitación Y esa mujer se me hiciera buena Esa mujer me mostrara Su humanidad Me mostrara su intimidad Y yo viera que tiene Una serie de valores Que yo no había sabido ver Y al final se me transforma En un personaje bueno Y no he intervenido en nada Te juro que es como Si hubiera entrado en mi habitación Bueno pues esta ambigüedad Forma parte de mí mismo también Yo también debo de ser Un personaje ambiguo Bueno sobre esto de las mujeres Voy a esbozar una tentativa De interpretación Si me la permites Paco Efectivamente Los retratos de mujeres De tus novelas Son prodigiosos A mí me gustan muchísimo Incluso tengo que confesar Que me enamoro O por lo menos me excitan un poquito Bueno Tú dices aquí Porque tus novelas Son también novelas En las que los protagonistas O las protagonistas Son ciudades Sobre todo Barcelona Pero también en el pecado Algo parecido Está Madrid Hay mucho Madrid Y está París Y tú dices en alguna parte De la novela No recuerdo dónde Que las ciudades Tienen misterio Y que quien tiene misterio Tiene alma Como las mujeres Tienen misterio para ti Tienen alma Y eso se nota Bueno Yo no puedo Ya te he dicho al principio Que para mí La llamada novela negra Era sobre todo Una novela urbana En consecuencia No puedo desligarla De la ciudad Las ciudades efectivamente No solo tienen una historia Sino tienen un alma Yo suelo decir Que Madrid Tiene cien almas Porque Madrid Es una capital artificial Fue creada Por el Real Decreto Y luego Los que serían Madrileños La llenaron Es decir Tiene Madrid La personalidad De los madrileños Barcelona tiene otra historia Barcelona es una ciudad Más antigua Barcelona tiene Una influencia De civilizaciones Pues mayor que Madrid Y sobre todo Ha sido una ciudad Proletaria Ha sido una ciudad Que ha fascinado A muchísimos escritores Y ha tenido barrios Irrepetibles en el mundo Esos barrios Esa historia obrera Y esa historia sentimental De Barcelona A mí me fascinan Y les he dedicado A mis novelas Como les dedico a mi vida Pero no te extrañe Que hable también de Madrid Porque Madrid Me fascina igualmente Madrid tiene una vida Tiene una intensidad Tiene algo Tiene una noche Que realmente me llama la atención Mucho más que la de Barcelona Y París Bueno París Es una capital de todo el mundo Que le interesa a cualquiera Paco Barcelona Dices aquí Entre las dos murallas Las de la vieja ciudad Palpitaba una tierra vacía Que pronto cubrieron Las instituciones más pías De la ciudad El liceo El mercado de la boquería El hospital de la Santa Cruz El teatro principal Madame Petit Y el palacio de la Virreina También lo cubrieron Las fabriquitas miserables Los huertos Donde sólo cabían Una matrona Un perro Y un conejo Las pensiones Donde sólo cabían Un poeta Un obrero Y un marino Sodomita Los colegios de Esperanto Los bares anarquistas Las habitaciones Donde una mujer Lloraba ante su cliente Las galerías Con gato milenario Las casas de gomas Y todos los sitios En fin Donde se escribió La historia secreta La historia de la Barcelona negra Hermosísima esta descripción Cargada de crítica Y cargada de nostalgia También De cuando éramos pobres y felices Muchas gracias por recordarla Pero para mí Sí, efectivamente Es la Barcelona Que yo he conocido de niño La Barcelona De muchas personas A las cuales he visto llorar Y la Barcelona obrera Que, bueno Durante un tiempo fue vencida Y que ahora es muy distinta Pero es la Barcelona profunda Es la Barcelona Que cualquier persona Que paseara conmigo Según que calles Lo notaría que sigue Estando en el aire Ayer O sea, este párrafo Está escrito Para mí con emoción Porque para mí Refleja la verdad Ayer me estuve paseando Por esa nueva Barcelona La que surgió De las Olimpiadas Y la verdad es que Se me encogía el alma Te lo confieso Bueno, mente se pierde Estuvo la barceloneta Se pierde Vi por ejemplo Una especie de condón gigantesco Que están levantando Que parece un palomar Esto los periodistas Lo hemos criticado mucho Porque sí Es un monumental condón Dicen Después también Los barrios Del Raval Por ejemplo Ha mejorado arquitectónicamente Pero desde el punto de vista Humano Ha perdido Dicen que La salud de los pueblos No la consiguen los médicos Sino la consiguen los arquitectos En el sentido De que en las casas Entra más luz En fin Son más sanas En definitiva Pero los arquitectos También destruyen La historia sentimental De la ciudad Y el Raval En cierto modo Se ha destruido No solo por los habitantes Ahora hay muchísima inmigración Casi no te conoces En el Raval Y Mendes se pierde Pero en lo que se llama La Villa Olímpica Que antes era un lugar Bueno, tristísimo Sabes que en lo que es La Villa Olímpica Estaba el campo de la bota Donde se fusilaba la gente Sabes que detrás Del cementerio De la avenida Icaria Había un cementerio Donde la gente Hacía las casas Pegadas a los nichos Era como en el Cairo Realmente Entonces esto Afortunadamente Ha desaparecido Pero no se puede olvidar La historia Lo que había sido Que el barrio Antes de lo que es El barrio actual Y en las novelas Hace falta que alguien Conserve la memoria Paco, llevamos 55 minutos De conversación Puede ser Quiero hablar de Madrid Quiero hablar de París Quiero hablar de otras Muchas cosas Así que te propongo Para agotar esta conversación Que la convirtamos En una especie de serial Le añadimos un estrambote Que se emita La próxima semana Ah, pues me parece estupendo Pues entonces Antes de despedirnos Por ahora Una última pregunta O mejor dicho Algo que te quiero contar Yo casi no te conocía Nos habíamos cruzado Alguna que otra vez En un premio Planeta Etcétera Y de repente Hace un par de años Cuando el premio Planeta Llegó a su Quincuagésima edición Pues hubo un gran Una gran fiesta Vinieron incluso los reyes Nos recibieron los reyes Nos recibieron los reyes Te acuerdas allí En no sé qué palacio De Barcelona Sí, el palacio del Beniz El sitio que admiro Sí, el palacio del Beniz Bueno, y ahí estábamos todos Estabas tú Estaba yo Todos encorbatados Sí, sí Menos Juan Marce Juan Marce Que vino sin corbata Efectivamente Todos vestidos de gris Más o menos No sé si Juan Marce Venía también o no de gris Bueno, y la verdad es que Yo no me encontraba muy cómodo allí Yo nunca me encuentro en lo áulico Y de repente Me crucé contigo Y hubo tú No lo recordarás Hubo como un cortocircuito Como un chispazo En nuestras miradas Y yo me di cuenta De que tú Con aquel traje gris Con aquella corbata Y en aquel ambiente Estabas como un pez Fuera del agua Y sabes lo que pensé En aquel momento Dije Este señor y yo Somos de la misma sangre Lo que en el libro de la selva Bajira la pantera Oscar la serpiente No recuerdo cuál de las dos Le decía a Mowgli Silbando tú y yo Somos de la misma sangre Muchísimas gracias Es para mi honor Ya lo saben ustedes Dentro de siete días más Seguiremos hablando Con Francisco González Ledesma El pecado O algo parecido Planeta Mi calificación Matrícula de honor Y traeremos a colación Quizá Para completar ese segundo episodio Otros libros Otros ámbitos Otras voces Otros escritores No se los pierdan Agradecemos la hospitalidad Del hotel intercontinental Princesa Sofía De Barcelona Que nos ha permitido Convertir uno de sus salones En pequeño gabinete literario Gracias también Por supuesto A todos ustedes Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! Todos están los libros Todos están los libros Todo, todo, todo Todos están los libros Todos están los libros Todos están los libros Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Maco, el otro día cuando el reloj truncó nuestra conversación, estábamos hablando a propósito de tu última novela, El pecado o algo parecido, Planeta, estábamos hablando de la evocación de ciudades que hay en ella, sobre todo de tres ciudades. Barcelona, por supuesto, que es gran protagonista de toda tu obra prácticamente. Madrid, que tiene mucha presencia en esta, y también París. Yo te había leído un párrafo magnífico que dedicas a la vieja Barcelona, esa que ya no existe, esa que desapareció, y voy a hacer algo parecido con otro párrafo que dedicas a ese viejo Madrid en la novela. Dice así, pertenece a mi Madrid, el de los churros, las viudas de funcionario, las vendedoras de lotería, los cafelitos cargados en cuenta y los jubilados en turno de sepelio. Es un Madrid estimulante, créanme, proyectado el futuro más espléndido, pero quizá me equivoco porque hace mucho tiempo que no voy por allí. Puede que la gente ya pague el café al contado con tarjeta de crédito. Puede que ya no haya churros autorizados por el Instituto de Nutrición Animal. Me da en la nariz que los jubilados también van desapareciendo poco a poco. Por ejemplo, cada vez que van a hacer una consulta y los entierran en secreto en el Ministerio de Hacienda, etc. Bueno, esto es Méndez, que es un personaje barcelonés, profundamente barcelonés, lo envían a Madrid. Entonces él piensa que Madrid ha cambiado tanto como Barcelona y hace estas reflexiones, ¿no? Piensa que realmente no va a encontrar el Madrid de los amores, que efectivamente es el Madrid de mis amores, ¿no? Es el Madrid de los churros, de los cafelitos cargados en cuenta, de los viejos bares que no cerraban nunca. ¿Te acuerdas del Bar Flor? ¡Pare, la Puerta del Sol! Bueno, aquello era para mí mi cuartel general. Todas las calles del viejo Madrid, pues se las quería entrañablemente. Hay un párrafo dedicado a las platerías, a la Plaza Mayor, que digo que estaban financiadas por Carlos V, porque realmente era una maravilla aquello. Bueno, todo, todo, del alma de Madrid. Pero tú conoces muy bien Madrid, porque claro, tu escenario natural ha sido Barcelona. Nadie conoce muy bien las ciudades. Habría que vivir mucho tiempo en ellas y aún así no las conoce bien. Yo conozco Madrid superficialmente, lo que ocurre es que me interesa Madrid y en consecuencia pues intento buscar otro significado. Pero no la conozco, no la conozco. La tercera ciudad, como decía hace un momento, es París. Y a París la tratas muy bien, ¿eh? Se ve que París tiene un rinconcito en tu corazón. Amo, amo a París, amo a París. Mira, yo conocí un, tenía un gran amigo que se exhibió y se fue a París. Y entonces lo pusieron a vivir en la caseta de un perro, en la caseta de un perro. Y me dijo, fui feliz. Bueno, París es una de las capitales del mundo. Para mí la otra es Nueva York. Paco, iba a lerte, y a pesar de eso lo voy a hacer, un párrafo dedicado a París, igual que lo he hecho con Madrid y con Barcelona, donde precisamente habla de la caseta del perro. De la caseta del perro, no sabía que salía una novela, no me acordaba, te lo juro. Aquí lo tengo señaladito, dice París. No me acordaba, ¿eh? Y el párrafo dice así, Méndez, el detective, olvidó el París recomendado por las guías turísticas para hundirse en el París de las calles sin destino, el de los paquebotes del Sena, el de los restaurantes de todas las delicadezas y todas las basuras del mundo, restaurantes libaneses, turcos, griegos, chipriotas, somalíes y bereberes, restaurantes para recién casados, restaurantes para banqueros de la República Federal, restaurantes para matronas recién orgasmadas, restaurantes para sodomitas. París, lo comprendí ahora, era la ciudad de todos, era el único sitio donde podía haber sido feliz, y fue feliz un amigo suyo que intentó que le dieran cobijo a unos parientes y estos acabaron instalándole en la caseta del perro. París, palabra de Méndez, digna de fe, era una de las dos o tres capitales del mundo. Bueno, esto es casi como el final de Casablanca, ¿no? Siempre nos quedará París, gracias a Dios. París, creo que además hay una película o un libro que se titula así, siempre nos quedará París, sí, sí, realmente es una de las capitales del mundo. Yo siempre he dicho que si tuviera que elegir una capital para vivir, elegiría o Barcelona o París o Nueva York, que también para mí es una capital del mundo donde encuentras todo lo posible, lo bueno y lo malo, y donde eres un ser solitario. A mí me gusta mucho la soledad, y la soledad de Nueva York puede ser terrible, pero también es deliciosa. Seguimos siendo de la misma sangre, Paco. Bueno, ya que estamos hablando de ciudades, sabemos todavía un poquito de esta Barcelona de hoy, que tú defines como llena de rascacielos en los cementerios, llena de petimetres y pisaberdes, gilipollas, vaya, en lo que antes era la Barceloneta, llena de turistas alelados en lo que antes eran las Ramblas y el barrio chino. Bueno, Barcelona en este sentido sí que está al trasero de Barcelona, una capital turística de grandes masas, pues bueno, en realidad no es la Barcelona que yo he conocido, es la Barcelona que amo. Está perdiendo en cierto modo su identidad, no solamente por las obras, sino porque muchas veces te encuentras con que el 50% de las personas que están ante los monumentos que tú amas, pues bueno, son turistas. Esto está muy bien, pero yo participo de la creencia de que el turista traga y por lo tanto defeca toda la grandeza de las ciudades. Cuando hay 500 turistas viendo la ola de Gaudí, la ola de Gaudí ya no se ve, ya pierde parte de su grandeza, ¿no? Y esto es lo que le está pasando a Barcelona. Pero la Barcelona popular, la Barcelona, en fin, que yo he conocido de niño, la Barcelona de los barrios sigue siendo la Barcelona que yo amo y todavía existe, ¿eh? Yo creo que esta novela y otras novelas tuyas similares están trazando algo así como la continuación de los esperpentos dedicados a España por Vallenclán en el ruedo ibérico. Aparece siempre la España negra. Y no solo aparece, sino que además tu juicio es pesimista. Dices en la página 423, lo dice un personaje, yo sigo haciendo la ruta de las papeleras, aunque cada vez hay menos hallazgos. Lo único que he encontrado esta mañana ha sido un manifiesto diciendo que España va bien. Y es que este país no cambia, señor Méndez. Se lo digo yo. Este, sí, efectivamente, esta frase la llevo en el alma. Hay mucho viejo funcionario, pues que no diré que haga la ruta de las papeleras para buscar un bocadillo, pero casi, casi. Y este lo hace con mucha dignidad, dejando el ABC cuando un ABC ha atrasado para hacer ver que tira el diario, cuando en realidad lo que hace es recoger cosas de las papeleras. Esta visión pesimista de España, de España que por lo visto va muy bien, pues realmente la mantengo. Pero es una visión también llena de esperanza porque yo amo España. Yo me considero con todas las virtudes y todos los defectos de los españoles, me siento muy integrado a todas las ciudades de España. Y bueno, en todas encuentro alguna cosa admirable y alguna cosa que me hace soñar. Esto realmente creo que para mí es una suerte. Y eso que en aquellos años mozos en los que prohibieron tu primera novela se te acusaba de rojo, de pornógrafo y de separatista, ¿no? Bueno, es que a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo hice un... yo tenía un buen número militar, digamos, porque yo considero que una persona antes de exigir derechos tiene que cumplir deberes. Y en aquel momento había que hacer el servicio militar. En fin, lo hice como oficial de complemento lo mejor que pude. Tuve muy buen número, me dieron mando de capitán y sueldo de capitán. Y luego me hicieron una especie de corte de honor, porque resulta que todos mis soldados eran en el Pirineo, eran catalanes, y fuera de las horas de servicio yo te saludaba en catalán. Y entonces me acusaron de separatista, y me hicieron un consejo de honor a General Muñoz Glandes, en la cual la única frase halagadora era que yo era un hombre de honor. Lo demás era lo que tú has dicho, rojo, separatista, peligroso, bueno. Y en la prohibición de la novela, los hombres viejos dijeron que era pornógrafo. La pornografía consistía en que uno de los personajes, el novio, le tocaba la rodilla a su novia, y decía, bueno, simplemente que esta vez ella se dio cuenta de que era diferente de las otras veces, de que iba al encuentro de su sexo. Imagínate, le acariciaba una pierna. Esto era pornografía pura, y bueno, pues en fin, debía serlo. También, en fin, me acosaban de separatista por eso, porque la historia de Barcelona es una historia de separatismos malentendidos. Es decir, en Barcelona existe un fortísimo movimiento federalista. Y este movimiento federalista, de los cuales eran representantes, Maséa y Compañe, pues bueno, yo lo describo en mis novelas, porque era una época histórica, era una época que a mí me emocionaba como sentimiento popular. Y bueno, realmente, pues esto lo consideraban un separatismo peligrosísimo. No me llamaron pederasta, pero creo que no se les ocurrió. Bueno, última pregunta sobre ciudades, Paco. Hay una ciudad que tuvo mucho peso, creo, en tu vida, y que por lo que se me alcanza no tiene en tus novelas la presencia que tiene Madrid, o que tiene Barcelona, o que tiene París. A lo mejor me equivoco porque no he leído todas tus novelas. Me refiero a Zaragoza, porque a ti te enviaron a Zaragoza cuando eras un niño a estudiar con una tía tuya, y hasta los 12 años estuviste allí. Sí, celebro mucho, celebro mucho que me preguntes esto por una cosa, porque este error lo he subsanado. Ahora tengo, traduciéndose en Galimard, una novela que habla justamente de Zaragoza, porque yo estuve recogido allí, es verdad, y le llamo La ciudad santa, porque entonces Zaragoza, pues bueno, era la virgen del Pilar, y la tradición aragonesista, y la tradición, digamos, de derechas. Le llamo La ciudad santa, y bueno, efectivamente, una tía que me hizo de madre, yo era un niño muerto de hambre, y me recogió a Zaragoza, en fin, me alimentó, y me llegó por primera vez a un colegio de curas, yo tenía un miedo enorme a los curas, me di cuenta de que no, de que eran gente, en aquel caso muy normal, el Sagrado Corazón, y me permitió estudiar las primeras letras en serio, y realmente a ella se lo levo todo, esto es verdad. Y a Zaragoza le tengo un cariño inmenso, es una ciudad que para mí está llena de nostalgia, es una ciudad cuyas calles están identificadas con mi niñez, pero es verdad, hasta ahora no le había dedicado ni una página especial, pero la están traduciendo en Galimard, y luego están en España, porque no te he dicho que yo tengo un contacto con Galimard, en virtud de lo cual todo lo que escribo lo tengo que entregar a él, y una vez lo ha publicado a él lo puedo publicar en España, o sea que este libro que se titula Ceniza aparecerá en España, y a él dedico pues cerca de 100 páginas a Zaragoza, creo que es un deber. Bueno, los zaragozanos, o si nos ponemos pedantes los César Augustano, se van a poner muy contentos, Paco, y bueno, críticas, has dicho que eres de izquierdas, yo no sé si esto más que Crónica Sentimental en Rojo habría que rebautizarlo como Crónica Sentimental en Rojos, pero eres un hombre de izquierdas, eres un rojo, eres supongo que ateo, que de aquel paso por Zaragoza conservas una especial ternura hacia la Virgen del Pilar en particular y hacia la Virgen en general, ¿no? Bueno, el ser rojo, el ser hombre de izquierdas, no significa necesariamente ser ateo. No, no, por supuesto. Yo no, evidentemente, tengo una gran prevención contra lo que llaman la Santa Madre Iglesia, me inspira a todos los desconfiados del mundo, pero creo que existe algo superior a nosotros, algo, no sé lo que es, en consecuencia, ateo, no puede decirse que lo sea, creo que hay algo, ¿no? Pero me inspira una especial ternura, es verdad, a la Virgen y la Virgen del Pilar, con la Virgen todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana, a la Virgen le mandaron tener un hijo y no chistó, con la Virgen han hecho lo que han querido, hay vírgenes regionales que, en fin, que se molestan las unas a las otras, puedo decirlo así, y me inspira una gran ternura, una gran ternura que puede inspirar, pues, una mujer, una mujer que siempre está dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿no? Esta ternura me inspira, y tengo desde los 14 años, en fin, que nadie se ría, tengo una imagen de la Virgen del Pilar que me acompaña a todas las partes. ¿Pero puesta, un escapulario, una medalla? No, 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 es una imagen, una imagen que me regalaron a los 14 años, y la tengo siempre en mi mesilla de noche. Estaba buscando, y lo he encontrado en la novela esta última tuya, que hablas precisamente de después de la muerte, uno de los personajes dice, Gomara nunca lo supo, pero sí es cierto que después de la muerte hay una inteligencia superior, se dará cuenta de que fracasó en todo lo importante de la vida. Seguimos con la estética del perdedor de la que hablábamos el otro día. Bueno, crítica social palpable en todas tus novelas, crítica de izquierdista desencantado, desencantado por la izquierda del pelotazo, que no garrotazo, y tente tieso. Mira, yo también en esto quiero ser absolutamente sincero. Todo niño o todo pequeño intelectual que ha vivido el régimen de Franco, pues ha soñado en las virtudes de la libertad y las virtudes de la democracia. Y entonces, yo que había visto tantos heroísmos en mis años de niño, había visto tanta gente morir por la libertad, había visto tanta gente morir por una bandera, yo recuerdo un hecho de cuando entraron los fascistas en Barcelona, cuatro soldados, donde está ahora la casa de Cervantes, cuatro soldados... Se ha caído algo. Nadie los mandaba. Rodilla en tierra, disparando contra los morros que llegaban al galope, una carga de la caballería mora de lo más terrible que te puedas imaginar. Y mi madre y yo pasábamos entre los caballos. Y cuatro soldados dispararon, todavía obedeciendo la última orden. Bueno, la última orden, su último impulso, su último deber con la república que se estaba cayendo, o que ya estaba caída. Bueno, todo aquel heroísmo que yo vi, pues hacía que para mí la libertad y la democracia fuesen palabras sagradas. Bueno, luego vi que había mucha mentira en todo esto, ¿no? Que había pelotazos, como te has dicho, que había, pues en fin, situaciones en que estaban todos los organismos del Estado, estaban corrompidos, en que te vendían como libertad un negocio, y en que te vendían como verdad una mentira. Esto yo soy lo bastante imparcial para comprenderlo. Y en ese sentido, todo mi izquierdismo llegó a vacilar, y llegó a convertirse en lo que se debe llamar así, el desencanto, ¿no? Lo cual no ha hecho que cambie de actitud. Sigo creyendo en la libertad, sigo creyendo en la justicia, y sigo creyendo en el pueblo, porque el pueblo español es muy hombre. Pero estoy desencantado, esto es la verdad. La democracia nunca puede ser un negocio, y durante muchos años ha sido un negocio. Bueno, esto es una especie de izquierdismo sentimental, que te honra, generado, Paco, no solo por la carga de la caballería Mora, y todo eso que viste, y la guerra civil, sino también por el ambiente de terrible pobreza, creo que viviste en el ámbito en el que naciste, donde los vecinos comían ratas, y donde tu madre buscaba comida en los cubos de basura, me parece. Mira, yo te explicaré, teníamos tanto hambre, que el día de que se fue ocupada Barcelona, mi madre me dijo, hay unos barcos hundidos en el puerto, a causa de las bombas, dice, y hay comida en las bodegas, dice, vamos a acercarnos a nado, y algo sacaremos. Ni mi madre ni yo sabíamos nadar, imagínate como hubiésemos terminado. Y en el paseo de Colón nos encontramos con la carga de la caballería Mora. A partir de entonces, la gente todavía pasó más hambre que en la guerra, y efectivamente, algunos vecinos de mi calle, habían llegado a comer ratas, en mi casa no, en mi casa no. Comíamos un pan, que conservábamos del año 36, en una vasija, para venderlo a los vecinos que tenían gallinas, nos lo llegamos a comer. Estaba absolutamente verde. Pero bueno, pasamos muchísima hambre, muchísima. En tus novelas, prácticamente todas las páginas están asfaltadas. El campo no existe, literariamente para ti. No sé si vitalmente tampoco existe. El campo. No, no, realmente no, realmente no. Realmente yo... A ti la literatura tiene que ser urbana siempre. Sí, tiene que... No, no, es que no sé hacerlo de otra manera. Y es que yo no puedo escribir de una cosa que no conozco bien. Y yo tendría que vivir en el campo, y tendría que vivirlo intensamente, para hacer una novela rural que fuese auténtica. Hay gente que lo hace muy bien, pero es gente que ha conocido el agro, que lo ha trabajado, lo ha vivido y lo ha mamado. Y yo no. Entonces pienso, ¿para qué voy a escribir una cosa de algo que no conozco? En cambio, las calles sí que las he vivido y las he mamado. Y por eso he escribido de las calles. No es porque menosprecie el campo, no, no, al contrario. Es que no lo sé. No sé. Hay toda una serie de escritores catalanes, barceloneses, que están marcados, o por lo menos yo leyendo sus libros, me parece que es así, marcados exactamente por esta atmósfera que tú has recreado, que te marcó a ti. Rabinad, Loquillo, mucho más joven, que es más cantante que escritor, pero que también has escrito un libro. Rabinad es un personaje en Viralga, que me gustaría conocer. Vende libros en el Calzano de Antonio. Y del que hablábamos el otro día. Ganó el Premio Internacional de Novela. Es un nombre fantástico. Y no lo conozco. Marcé. Es otra traducción literaria. Marcé es un gran amigo mío. Marcé es un chico de barrio. Es un hombre que cree sinceramente en la niñez, cree en los recuerdos. Y cree que su personalidad nació en una época ya pasada y la respeta. Esto es muy importante. Te voy a lanzar ahora otra referencia literaria que no es de un niño nacido en la Barcelona de los años de la guerra y de los años del hambre. Y que a lo mejor te sorprende. Dostoyevsky. Dostoyevsky trataba con extraordinaria piedad, incluso ternura, a todos sus personajes. Hablábamos el otro día, fue en esa zona de claro oscuro, de ambivalencia, que tienen los malos y los buenos también en tus novelas. Tú eres gran lector de Dostoyevsky. ¿Crees que Dostoyevsky está detrás también? No te lo sé decir. Lo que sí que te puedo decir es que soy un gran lector de Dostoyevsky. Es que entre los libros que marcaron mi vida, pues figura, por ejemplo, el crimen y castigo, figura con letras mayúsculas. Figura la gran tradición de la novela francesa, desde Víctor Hugo a Mopassant, a Maurice Trion, en fin, pero Dostoyevsky ha marcado un hito en mi vida, sí. Y hay personajes de una enorme complejidad, que los he tenido que leer dos veces, y me he dado cuenta la segunda lectura de la riqueza inmensa que tenían y que no había apreciado la primera. Si algo hay de Dostoyevsky en lo que yo escribo, me honro, de verdad. Pero no lo sé decir. Yo el otro día mencioné también, a propósito de tu obra, los esperpentos de Valleclan. Y tengo aquí una anotación, una definición a buena pluma, que yo he dado de tu obra, la leo, dice, Baroja, pasado por los esperpentos de Valleclan. Hay también mucho Baroja. Mucho diálogo, por ejemplo, con las novelas de Baroja. Sí, sí. Bueno, el diálogo es la vida, realmente. Yo reconozco una cosa, que cuando me impresiona un determinado paisaje, intento describirlo, pero más que con la descripción topográfica, con la descripción sentimental. Tú has leído antes unos párrafos, en los cuales quizá la descripción sea un poco larga, pero es muy auténtica. Ahora bien, yo creo que la fuerza de la novela está en el diálogo. Yo realmente pongo muchos diálogos, sobre todo los de Méndez. Méndez es un hombre muy incisivo, mal hablado, es bastante cruel en las expresiones, pero es muy auténtico. Y los diálogos se reflejan. Cuando escribías con el seudónimo de Silver Kane aquellas novelas del oeste y policiacas de las que me enseñaron tanto, llegaste a escribir hasta tres novelas al mes, me parece. Unas cuatrocientas en total. Se equivoco a este señor. Llevo un mes de especial compromiso en que escribí seis. Pero normalmente, es decir, tres días que hacía una, cuatro días. Pero lo normal era que escribiera tres. Era tremendo llenar ochenta páginas a fecha fija sabiendo que el argumento tenía que ser, en fin, siempre ganaba el bueno. Y que además, pues, que tenías un tiempo muy limitado para hacerlo. Esto, te digo, fue un aprendizaje de perro. Y, bueno, me sirvió de mucho. Pero sí, tres al mes era lo normal. Y cuenta la historia mágica de España que llegaste a escribir una novela a la luz de la luna en un terrado. No sé si es leyenda o es historia. No, 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 es verdad, es verdad. Dios nos guarde. Sí, que no se nos apague la luz ahora. Yo tenía que entregar una novela al día siguiente. Porque, claro, tenías que entregarla para ser fijo. Entonces, se fue la luz, se fue la luz. Y era de noche y vi que había luna llena. Subía el terrado de casa con la máquina de escribir. Y a la luz de la luna llena, pues, escribí. Sí, es verdad, es verdad. Y no, quedó mal la novela. Tuve suerte de que aquel día fuera plenilónio. Sí, sí, sí. No, sí, no. Realmente el editor me he dicho. El editor me he dicho. El editor me he dicho, sí, sí. Vamos, soy enamorado de la luna, pero es que en este caso fue mi cómplice. Tuve un amigo tuyo de Brigode, que escribía también novelas de aquellas, que llegaba a dictar novelas directamente al cajista. De Brigode era un personaje... Bueno, yo había conocido, claro, en la época esta en que escribía novela popular, en la editorial había conocido muchísima gente, que eran represaliados, habían sido jueces, profesores, el mismo Estefanía, te he dicho que había sido ingeniero. Y de Brigode era un aventurero, era un hombre al cual había sido, me parece, capitán. Le acusaron de quedarse con el dinero de la caja de la compañía, lo metieron en la cárcel, se escapó con unas sábanas, lo más puro estilo novelesco. Y este hombre, sí, siempre debía dinero, siempre, siempre, siempre. Y el editor le decía, hombre, hágame la novela. Y él no había... Y entonces llegaba a dictarla directamente al linotipista, cosa que tiene un mérito inmenso y que no creo que nadie sea capaz de hacer. Sarcasmo, ironía, mordacidad, personajes duros, personajes despiedados, también piedad, también ternura. De todo esto hemos hablado, pero no solo esto, sino otro rasgo que, bueno, que es como una especie de oasis, cuando el lector de tus novelas es lirismo. Un extraordinario lirismo. Por ejemplo, en esta descripción que das aquí, de cuando arrojan a ese argelino que se va a espampanar contra el suelo desde un balcón, desde una terraza, y te colocas en el cuerpo del argelino que está cayendo y dices, un salto del argelino que trató de sujetarse a algo, al sol que calentaba a las viudas, a la luna que asustaba a las niñas, a los árboles lejanos de la montaña, al otro lado de la ciudad. Bueno, realmente es que si a la vida le das un poco de lirismo, si no te pones en la piel de tus personajes, si no eres ellos un poco, realmente la novela no es auténtica. Y, bueno, me puse en la piel de ese hombre que caía y me imaginé la ciudad que estaba viendo en el momento de caer. Y como es una ciudad que existe, lo hice sinceramente. Bueno, celebro que has reído este párrafo. A mí me gusta mucho. ¿Tuviste aquella película? Si algunas veces me tiran desde un balcón o de un tarado, Dios no lo quiera, estoy seguro de que la ciudad que veré era la misma ciudad que vivió ese pobre hombre. Seguro. ¿Tuviste aquella película, creo que era la primera de Pekinpá, que se llamaba Desafío en la Alta Sierra? Que era de dos vaqueros, dos viejos vaqueros, Joel Macrea, y que cuando Joel Macrea lo mataban y estaba a punto ya de morir, se volvía de repente y la cámara se convertía en cámara subjetiva y se veía la montaña, los árboles, el humo de la naturaleza. A mí me recordaba muchísimo. No, yo siempre me ha preguntado, siempre me ha preguntado qué es lo que veremos o qué es lo que vemos en el momento de morir, ¿no? Y para mí me inquieta muchísimo porque pienso que una de las obligaciones que tengo como persona es morir con dignidad. Entonces siempre me inquieta esto, pensar qué es lo que veré, qué es lo que recordaré y el momento, en fin, esta última visión que has de tener realmente me preocupa mucho y espero que sea una visión hermosa, espero que sea una visión lírica y espero además vivirla con dignidad porque ocurre una cosa, si te equivocas en esto ya no puedes repetir. Bueno, en Oriente dicen que sí. Sí, bueno, los que creen esto son más afortunados, sí. Paco, ritmo cinematográfico también, endiablado, como una ametralladora y montaje, no plano secuencia, sino tú montas, cómo vas retratando los personajes. ¿Has sido muy espectador de cine? Yo soy muy espectador de cine, lo siento, realmente hay una obra de Terence y Moits que se llama El cine de los sábados que refleja exactamente la vida imaginativa puramente de los pobres. Los que el sábado o cuando podíamos veíamos una película y nuestra vida se transformaba. Nosotros éramos el personaje de la pantalla y nosotros sentíamos el amor que veíamos en la pantalla. Este mundo ficticio nos ayudaba a vivir y siempre he tenido por el cine un gran respeto. ¿Y no tienes tú una novela que se llama Cine Soledad, me parece? Cine Soledad, sí, pero es una novela de boxeo, es una novela de boxeo, sí. Hay un barrio en México que se llama un mercado que se llama Mercado de Soledad, Mercado de la Soledad, que es un mercado maravilloso. Esto es un barrio marginal de México. Y al lado había un cine que se llamaba Cine Soledad. Y entonces fue una novela de boxeadores que ganó el premio de novela deportiva el año de las Olimpiadas aquí, en la cual realmente el boxeador sueña en ser un gran campeón porque vio grandes campeones en el cine y nuestra vida imaginada nos ayuda mucho en la vida real. Hasta que al final pregunta a un periodista que habla mal de él y le pregunta oye, ¿tú crees que sirvo para esto? Y el periodista le dice oye, ¿tú crees que yo sirvo para esto? Y es una novela también de perdedores. Hay también en esta novela gusto por, no sé, por lo sádico incluso, por lo escatológico. Párrafos durísimos. Por ejemplo, ese personaje al que con un soplete le arrebatan sus partes pudendas. Y haces una descripción espeluznante. Lo ven y dicen pero con su llama habían quemado el pene de la víctima. Habían abrazado horriblemente su pubis y profundizado hasta dejar en el cuerpo no ya un hueco sino un abismo por el que se llegaban a ver los huesos de la cadena. Piensa que esta novela es la historia de una venganza. No puedo explicar el argumento para nuestros espectadores pero efectivamente es esto. Es un hombre que quiere vengar a su hija porque no cree en la ley porque piensa que la ha violado y asesinado al cabo de dos años estará en la calle otra vez. Y entonces piensa matarlo él. Y la venganza es absolutamente terrible. Este párrafo es una gran crudeza pero bueno yo he visto muertes así. Yo en mi época de abogado he visto muertes muy terribles. muy terribles que no puedo olvidar. Pero algo como eso incluso. Como esto no. Como esto no pero muy similar. Muy similar. O sea que no es tan irreal como le pueda parecer. Es cruel pero no es tan irreal como pueda parecer. No, no, de ninguna manera. Te preguntaba hace un rato lo de que cuando eras muy joven escribías 300, 400, 500 novelas, 6 al mes has llegado a decir porque parece ser Sí, unas 500, sí. Parece ser que ahora ya no es así. Dices que tardas mil años en escribir una novela incluso que has tirado dos novelas enteras a la basura. Sí, he tirado novelas que no me gustaban. Si después de escribirlas las releo hay una norma que para los que escritores que nos puedan estar escuchando en fin, yo creo que es casi sagrada. Tú la repasas la página al día siguiente a la novela cuando la terminas y te parece buena puesto que todavía la creación que ha formado tu vida está caliente. Esta novela hay que dejarla 6 meses. Si al cabo de 6 meses te sigue gustando es buena. Si no todos los defectos los encontrarás. Y al cabo de 6 meses yo me doy cuenta de que había novelas que no eran buenas y la rompí. Sencillamente la rompí. Lo cual no quiere decir que a lo mejor el argumento te sirva para otra novela o un personaje. Esto por ejemplo la rompí. Sí, sí, sí. Y escribo mucho porque soy muy meticuloso. Es decir, estas descripciones que tú has tenido me haces el favor de leer corresponden a barrios exactos y a lugares exactos. Incluso he llegado cuando doy las medidas de un portal he llegado a medir el portal. O sea, que es muy exacto. Una novela me cuesta muchísimo porque la repaso muchas veces porque pienso que se me equivocaron en un personaje porque te he hablado antes de las mujeres la mala se me transforma en buena y eso me voy a cambiar la novela. O sea, es un trabajo tremendo que me deja agotado y que se me ocupa mucho tiempo. Un novelista no piensa en el dinero si pensase en eso no trabajaría ya. Piensa solamente en su realización interior porque la novela te sale de dentro o no te sale de ninguna parte. Esto es lo que me ha ayudado. Manolo Montalbán dice Paco que tú eres un optimista de la operación de escribir. Bueno, pues yo no sé en qué sentido lo dices. Yo supongo que lo dices en el sentido de que para mí escribir ha sido muy difícil de que yo he tenido siempre he confiado siempre he tenido siempre he tenido esperanza y bueno si realmente en esto soy un optimista porque si no habría habría en fin habría dejado ya el camino hacía mucho tiempo. Imagino que lo dices en ese sentido soy optimista en esto y seguiré siguiéndolo seguiré creyendo que soy capaz de escribir hasta el día que me muera a lo mejor el editor me dice que no que no soy capaz. Mujeres novelas hay una frase tuya me parece que en la entrevista de Amela en La Vanguardia que mencionabas el otro día que me ha inquietado dices hay que desear a una mujer mientras escribes una novela. Sí señor es verdad es verdad no sé el personaje femenino es el que motiva el que motiva en la novela yo siempre parto de una situación de un personaje que me llama la atención y a partir de ahí sin saber el argumento arranco la novela generalmente esa persona que me ha impresionado suele ser una mujer para mí la mujer siempre tiene un misterio siempre tiene una historia que yo nunca llegaré a conocer y en consecuencia para mí es una historia novelesca y tienes que pensar en una mujer o tienes que desear a una mujer mientras escribes una novela es verdad Ahora tienes 76 años Tengo la edad de las pirámides me da vergüenza que lo digas tengo muy buena salud pero la verdad es verdad tengo esa edad Te lo preguntaba porque a esa edad cuando se escribe una novela ¿se sigue deseando a una mujer? Sí, efectivamente el deseo a una mujer no es solamente un deseo sexual es también una necesidad moral y diría yo que es una puerta biológica es decir estamos hechos estamos hechos esto es una mujer y seguramente una mujer nos cerrará los ojos o sea la mujer es importantísima en nuestra vida y sí, sí, tienes que tener presente a una mujer mientras escribes si no además el mundo sería muchísimo más cruel se me acusa de que mis novelas son crueles sin mujeres lo serían más seguramente el mundo masculino es mucho más cruel a pesar de que tengo muchísimos amigos y me encuentro muy bien con ellos Tenemos que ir terminando ya pero me quedan dos o tres preguntitas en la aljaba Paco Gracias una, esta que voy a formular ahora no se la formulo a Francisco González Ledesma se la formulo a Méndez a lo mejor tú tienes respuesta es un enigma para mí porque en lugares absurdos en las orillas de un río en un parque público en un descampado incluso en una calle de repente hay zapatos zapatos sueltos zapatos abandonados y a veces zapatos desparejados ¿de dónde vienen? no sé si a ti te ha pasado esto ¿de dónde vienen esos zapatos? de personas que han asesinado han perdido el zapato es que no se entiende ¿vuelven a casa sin zapatos los dueños de esos zapatos? no, no, no no, en realidad en realidad esto viene de visiones de visiones de la guerra por decirlo así yo me acuerdo de muchísima gente pues que huía y entonces abandonaba en la calle abandonaba sus armas las que había tenido abandonaba precios de ropa abandonaba documentos y abandonaba zapatos y me he quedado como esta como esta pero ahora también los hay sí, sí, sí hay gente sí, sí hay gente que suele pasar una cosa también que hay gente que para cometer un crimen cambia el número de sus zapatos para que el número que encuentra la policía no corresponda a la persona que quizá pueda detener no estarás insinuando que todos esos zapatos pertenecen a asesinos que andan sueltos de ninguna manera no, no es una visión es una especie de visión subliminal que tengo y de vez en cuando me parece no es que tengan una especie concreta una significación concreta Jodorowsky del que hablábamos el otro día en esa entrevista de Mela decía de ti que eres un santo civil bueno, resulta que Jodorowsky es una persona muy generosa y lo dijo sin conocerme seguramente si me conociera cambiaría opinión diría que no soy tan santo y en esa entrevista también a Mela te preguntaba que cuál era tu lema y tú le contestabas bueno, con lo que era el viejo lema de Gargantúa haz lo que quieras lo que estaba en el Falamster y de Gargantúa y Pantacor en el libro de Jabel haz lo que quieras has hecho en tu vida lo que has querido casi, casi, casi esto es una gran verdad el 90% de la gente no hace en su vida lo que quiere trabaja en algo que no le gusta y generalmente vive entre personas que no le gustan y he tenido la gran suerte de poder trabajar en algo que me gustaba de poder elegir a mis amigos y de acabar el trabajo por pesar lo que fuera y ser feliz esto es una suerte inmensa y no he hecho lo que quería porque yo me moriré con 10 novelas en la cabeza pero por lo menos he escrito algunas y esto es hacer lo que uno quiere te adelantas a todas mis preguntas Paco la última pregunta de esta entrevista referida siempre a la entrevista de Amela era la siguiente entre comillas lo dices tú moriré escribiendo y alguien que muere escribiendo siempre deja algo por hacer es una gran verdad esta frase la repito Amela la interpretó muy bien y esta es la quizás será la última verdad de mi vida el día moriré escribiendo sencillamente y es verdad siempre dejaré algo por escribir habla Méndez el detective inventado por Francisco González Ledesma ese detective dice González Ledesma se sentía confundido y lleno de recuerdos estamos casi al final de esta novela le habría gustado hablar largamente con el hijo de Paco Rivera con el condenado obispo dos puntos comillas hay una moral eminencia que usted no conoce y que está a ras de los adoquines los colchones de los pisos bajos y los portales donde no entra la luz esa moral nunca llegará a la altura de los archivos vaticanos y menos a la de las ruedas de un lujoso papamóvil porque es una moral que no está escrita pero a su padre sí que le importaba porque es una moral que está vivida consiste en cosas tan sencillas como una palabra de aliento un rato de compañía un gesto de hermandad un poco de dinero sin que se note un estar allí cuando alguien se siente solo y no puede mirar a ninguna parte tiene usted todo el derecho a decir que esa es una moral pagana una moral de los que no creen en nada superior al ser humano pero quizás su padre se dio cuenta de que antes de encontrar a Dios encontraba al hombre y a la mujer su eterna compañera que tantas veces ha tenido la misión de llorar por él pero no haga caso de mis palabras de sucio policía de la calle Francisco González Ledesma escritor cualquier otro adjetivo sobra háganme caso toquen pelo lean esta novela el pecado o algo parecido planeta reconcíguense con el arte de contar si es que habían perdido la fe en él como lo había perdido yo y agradezcanme el consejo es imposible que no les guste que no les fascine que no les arrolle esta obra casi maestra dentro de su género y si lo dejo en casi es porque solo la posteridad ni yo ni tampoco ustedes puedo decir la última palabra a ese respecto gracias Paco Francisco González Ledesma y si te las doy no es tanto porque estés porque hayas estado ahí cuanto por tus libros te suplico que lleguen más te conmino a que sigas escribiendo estoy famélico de literatura como esta día pues gozoso amigos míos negro sobre blanco supongo que el entusiasmo se me nota porque esconderlo corran a leer a seguir leyendo y no se olviden por favor de estar ahí de seguir ahí en cuanto terminen los anuncios que ahora empiezan aún nos queda un buen rato de programa sin González Ledesma pero con otro escritor cuyo nombre no les adelanto sorpresa sorpresa y publicidad segunda parte y última por hoy de negro sobre blanco después de González Ledesma un grande de nuestras letras al que hemos dedicado casi dos entregas de este donoso escrutinio llega el turno la vez se decía antes de otro novelista novelista periodista y guionista que acaba de publicar con el sello de Algaida esta novela Las Amigas Imperfectas su autor aquí lo tenemos buenas noches es Luis del Val Zaragozano o César Augustano si lo prefieren yo lo prefiero Las Amistades Imperfectas obtuvo el trigésimo quinto premio de novela Ateneo de Sevilla Luis novela realista novela burguesa novela tradicional lo digo como elogio no como censura novela de las de toda la vida novela inteligible novela que podrá gustar más o menos a los lectores pero que sin duda creo yo los tendrá tendrá lectores por la sencilla razón de que es material legible en un mundo en el que la mayor parte de las novelas que se publican son sencillamente ilegibles por aburridas por caóticas y por incomprensibles ¿es así? ¿dicientes de lo que acabo de decir o estás relativamente de acuerdo? No, no yo quería hacer una novela tradicional las novelas que a mí me llevaron a la literatura las novelas en las cuales al final del capítulo uno se quedaba con ganas de saber qué es lo que sucedía después novela con todos los viejos trucos de todas las viejas novelas incluso el viejo truco del pergamino Cidamete Benengeli que no está esta vez no es un pergamino pero transformador ya no es pergamino ya no es pergamino es un disquete es un disquete es decir que sí yo estoy de acuerdo con esa definición que has hecho a mí me encantan las es más me encantaban las novelas góticas aquellas que parecía que terminaban y volvían a empezar otra vez y todavía no terminaban bueno si Flaubert era según propia confesión Madame Bovary eres tú Clara o Julia ya sabes por qué te lo pregunto las amistades imperfectas está escrita desde una óptica femenina el autor se mete en la piel y en el corazón y en la cabeza de Clara que es la narradora y una de las dos protagonistas por otra parte no faltan adulterios y hay incluso algo que podría ser o no ser un suicidio pero en fin que queda ahí pues como decía Flaubert Clara se es moi ¿no? soy un poco Clara soy un poco un poco Julia me ha costado mucho hombre no me ha costado mucho narrar en primera persona pero sí me ha costado mucho narrar en primera persona femenino singular porque tú sabes que al escritor se le pueden escapar determinados matices que queriéndole dar la autenticidad de un diario se podrían escapar ¿no? y eso sí que me ha costado me ha costado más releer pudiéramos decir ¿no? releer porque uno pues si escribe un sketch o escribe un teatro sabes que cuando habla una mujer tiene que hablar como una mujer pero entrelazar todo eso en una especie de soliloquio siempre femenino sí me ha costado un poquito y efectivamente yo soy un poquito Clara y un poquito Julia o mucho Clara y un mucho Julia la novela lleva al final un epiloguillo que ya no tiene nada que ver con la novela propiamente dicha en la cual tú expones en fin un poco tu visión de la narrativa y ahí dices algo que tiene mucho que ver con lo que te acabo de preguntar acerca de en qué medida estás tú metido o no en la piel de tus protagonistas dices en realidad el escritor como esos ventílocos tímidos que pronuncian osadías insultantes en boca de sus muñecos utiliza no pocas veces el texto para aventar fantasmas o atraerlos para buscar honduras que sin la ayuda del relato le producirían vértigo sí yo creo que también lo decía Manolo Vázquez Montalbán decía que él decía dice yo creo que escribimos novelas los tímidos para hablar de nosotros mismos sin que se note así como el poeta tú sabes Fernando que es mucho más desinhibido y no le importa decir que le ha engañado la amada cosa que las personas corrientes pues intentan ocultar a la vecindad y él en cambio lo proclaman los cuatro vientos yo creo que el novelista es mucho más mucho más inhibido ¿no? y mucho más tímido y entonces emplea todos estos personajes para bueno pues hablar de sí mismo sin que se note y por otro lado la diferencia entre la ficción y la realidad pues no es tanta ¿no? tú has aludido antes ha salido antes a Madame Bovary yo recuerdo que en las charletas que tengo a veces con los estudiantes de Ciencias de la Información muchas veces me preguntan porque se creen que los periodistas hemos hablado con todas las personas importantes del mundo ¿no? y te suelen preguntar ¿quién es el personaje más importante que has conocido? y yo siempre lo suelo decir como como colofón normalmente pues mirad fue una chica francesa que se casó con un médico de provincias que sus expectativas de vida no fueron suficientes que contrajo deudas que quizá pensando en aquello de Bernard Shaw que el matrimonio a veces es una carga tan pesada que a veces hay que llevarla entre tres comenzó a ser a cometer adulterios y al final se envenena con arsénico ¿no? y esta chica francesa es Madame Bovary y bueno ¿existe o no existe? pues yo creo que para nosotros un personaje real es la Celestina yo creo que la Celestina es para nosotros Don Juan es un personaje real y Don Quijote y Don Quijote y Sancho Panza es decir que las lindes que hay entre la realidad y la ficción yo creo para el escritor son asuntos bueno para reflexionar sobre ello pero de eso hablas precisamente también en el epílogo de forma muy explícita dices y si eso me ocurre y lo constato ¿qué importa que sea verdad o que sea falso si se trata de personas o personajes? al fin y al cabo unas y otras personas y personajes existen en la medida en que no se olvidan las recordamos las recreamos o sea les volvemos a dar vida les volvemos a dar vida bueno y en este caso la vida de estos personajes transcurre en una ciudad Etnazila y Etnazila es Alicante escrito y dicho del revés Luis ¿tiene algún porqué la elección de ese escenario? o igual podría haber transcurrido la acción en Oablib esto es en Bilbao digo por decir no yo pretendía que el escenario fuese una ciudad mediterránea y que fuese una ciudad mediterránea de unas dimensiones no muy desmesuradas ¿por qué? porque el secreto de la familia que hay una familia con un secreto no es posible si no es una sociedad un poco cerrada es decir una sociedad en la que los convencionalismos tienen que ver bastante por eso yo elegí pues una ciudad primero que fuera del Mediterráneo y que no tuviera muchas dimensiones puede ser Castellón Tortosa Tarragona Murcia o Ednazila supongo que también tiene que ver a la hora de elegir ese escenario el hecho bueno de que es un escenario que ha cambiado mucho vertiginosamente que podría ser un emblema de la sociedad actual con el caos urbanístico con el multiculturalismo con la confusión de valores ¿no? porque eso está muy presente en la novela ¿no? esa nostalgia de otra sociedad ¿no? es que este país ha cambiado de una manera impresionante ¿no? quizá no nos acordamos de que en el año 55 nosotros volvimos a recuperar el nivel de vida que teníamos en el en el 36 o como dice Amando de Miguel que desde el año 60 hasta el año 73 este país dio un salto cuantitativo y cualitativo que no ha dado ningún otro país en vías de desarrollo en aumento renta per cápita y en transformación si hay que elegir un sitio donde la vida se ha transformado posiblemente no sea en el interior del país pero si mucho en la costa mediterránea ¿no? donde el cambio ha sido a veces brutal a veces terrible esa frontera esa especie de frontera de cemento que estamos que estamos marcando algún día yo creo que las generaciones posteriores nos lo van a nos lo van a echar en cara ¿no? Luis no te asustes voy a leer el argumento de la novela pero los espectadores no se van a enterar de nada yo creo que el argumento de la novela está perfectamente descrito muy al final de la novela en este párrafo Alvarito el hijo de una de las dos protagonistas le pregunta a su madre ¿por qué estás triste mamá? y la madre bueno y tú autor dices no estaba exactamente triste estaba emocionada por el recuerdo de papá por el misterio del destino que mueve a las personas hacia un lado o hacia el otro y los convierte en seres dichosos o desgraciados por el enigma de la vida que nunca entendemos del todo o puede que no lo entienda yo y que esté compuesto de tantos ingredientes que te pierdes en el análisis o que ni siquiera puedes comenzar porque algo más fuerte te hace llorar y luego todavía subrayas más este argumento de la novela creo yo que lo es el telón de fondo la filosofía de la novela cuando dices es tan sencillo como irresponsable echarle las culpas al destino pero está ahí claro y una mañana por una serie de circunstancias que tienen que ver nada más y nada menos que con el proceso de independencia de un país llegó hasta el colegio de Etna Zila una niña que me dijo te llamaré Clara y cuya declaración tuvo un efecto lustral de la misma manera que el nacimiento de un niño en Córcega de apellido Bonaparte tendría mucho que ver con la construcción de una fábrica de harinas en Etna Zila esta sensación de que todo está unido en el universo efecto mariposa por así decir yo creo que es el verdadero argumento de la novela no sé lo que piensas tú es que a mí me parece que efectivamente casi todas las cosas parecen predeterminadas ¿no? o sea ¿por qué un día sales a comprar tabaco te encuentras con una persona te dice que vayas a una conferencia allí conoces a otra persona y de pronto te lía y te metes en un partido político como me pasó a mí en cierta ocasión ¿por qué conoces a una persona con la cual vas a convivir el resto de tus días? si no estaba en el círculo de tus amistades si vivía en otro sitio lejano es decir bueno nacer ya nacer ya matemáticamente es casi imposible porque habría que elevar a pues los espermatozoides los millones de espermatozoides de tu padre multiplicado por los números de óvulos de todas las señoras con las cuales ha tenido relación con lo cual es más fácil que te toque la lotería que nacer tú ¿no? o sea el azar y la predeterminación que es muy mediterránea tú lo sabes y que por muy pronto que te levantes antes se habrá levantado tu destino yo creo que forma parte de nuestra cultura y que a las orillas del Mediterráneo asumir eso a la vez que tú te esfuerzas por reformar el destino yo creo que es una constante de nuestra manera de ser y de nuestra forma de actuar Luis la infancia como paraíso aunque muchos niegan ahora ese lugar común incluso la psicóloga de una de los dos protagonistas le dice que bueno que eso viene a ser una especie de horterada literalmente creo que tengo por aquí la cita dice Elena mi psiquiatra no era psicóloga era psiquiatra me dijo en cierta ocasión que creer que la parte más feliz de tu vida reside en la infancia es un signo de inmadurez pero es que yo fui muy feliz inmensamente feliz exclama la protagonista bueno esa nostalgia de la infancia como paraíso perdido gravita sobre toda la novela ¿no? sí porque yo a mí me da la impresión de que esa patria de la cual han hablado también los poetas que es la infancia es la que yo creo que nos une mucho más urbio y torbe que cualquier otra cuestión es decir haber compartido unos determinados puntos de la infancia yo creo que une mucho más que la profesión que los gustos yo creo que casi todo ¿no? y luego se va recreando ese mundo feliz donde se sustituye el paraíso perdido miltoniano por la infancia pero eso yo creo que es muy lógico y muy natural yo me acuerdo de Chumi Chumez que decía y escribió yo fui un niño feliz en la guerra porque claro había guerra pero él era niño y entonces él recuerda de niño bueno había guerra mala suerte pero él se recordaba allí dice yo fui un feliz pedía perdón pero decía es que yo fui porque era niño era feliz porque era niño también Aro Teglen dice lo mismo para él la guerra fue como un juego era un niño claro esto de la nostalgia del paraíso perdido que es la infancia se pone muy de manifiesto en esta novela tuya Luis al final cuando uno de los personajes regresa al sitio en el que había nacido otro de los personajes ahora para arrojar sus cenizas al mar es el regreso del punto de partida si quizás se comprende mucho más como son los otros cuando ves el paraíso del cual han estado rodeados es el líquido amniótico es como hurgar el líquido amniótico de tu amigo de tu amiga ver que es lo que le rodeó que decorados había que paisajes estaban que personas o que rostros o que expresiones le circundaban y le acompañaban yo creo que sí que forma parte de esa búsqueda del misterio del otro novela llena de cadáveres que van saliendo poco a poco del armario y del almario yo te pregunto todas las familias son así todas guardan secretos en tu opinión de difícil digestión en la página 59 dices detrás de todas las monarquías hay un pirata un ladrón o un parricida detrás de cada familia hay un lado oscuro del que los parientes se olvidan a mí me parece que sí nosotros nosotros vivimos y hemos estado inmersos en familias con lados oscuros siempre que pasan circunstancias extraordinarias ocurren lados oscuros nosotros conocemos familias con lados oscuros de la guerra civil de donde proceden las riquezas de donde proceden los olvidos de donde proceden grandes discusiones eso en acontecimientos extraordinarios pero es que en acontecimientos ordinarios también pasan también hay egoísmos también hay vilezas también hay villanías inexplicables que la familia intenta tapar yo siempre recordaré cosas que oía en mi niñez que se decían delante de mí porque yo era un niño y se creían que no y que las tengo las tengo grabadas discusiones entre hermanos acusaciones de unos egoísmos excesivos de avaricias yo creo que sí que todas las familias tienen un lado oscuro como todas las familias también Fernando tienen un lado brillante generoso y amable en esta novela yo percibo una visión desesperanzada del ser humano y de la evolución de la sociedad lo terrorífico los personajes son personajes normales no son personajes extraordinarios son personajes ordinarios y sin embargo casi todos ellos son más negativos en lo tocante de la propia vida que positivos es que es que la vida es como es en la última la última película de Woody Allen comienza con una cosa que se abrocha al final y que a mí que es absolutamente surrealista y que me produjo mucha impresión dice Woody Allen una vez le estaba diciendo a un taxista que inexplicable y que enigmática es la vida y me dijo el taxista sí como todo lo demás bueno es que es que la vida es inexplicable y es enigmática como todos los demás y es casi siempre un poco mediocre pero es mediocre para todos yo creo que es es mediocre para el presidente de Estados Unidos y es mediocre para el Papa y es mediocre para el limpiador de cristales y es mediocre para casi todos porque nunca logramos cristalizar todas aquellas cosas todas aquellas ilusiones que quisimos poner ¿no? y esa especie de frustración que nos acompaña junto con otros logros ¿no? que hemos obtenido yo creo que forma parte de la mochila emocional de cada uno se puede llevar con mejor o con peor talante se puede confesar o no se puede confesar pero la vida es así ¿no? esta novela es como un curso caudal que tiene muchos afluentes van afluyendo al curso caudal pues una serie de temas algunos temas de nuestro tiempo como diría Ortega por ejemplo el de los malos tratos está también presente eso y más todavía que los malos tratos está presente la rotunda imposibilidad de entendimiento en el interior de la pareja es muy difícil que se entienda la pareja a veces ¿no? son son dos mundos muy muy complicados ¿no? o quizá no sean complicados son más complejos por parte de la mujer y más simples por parte del hombre el hombre es yo creo que más primario no diré que más inocente ni más ingenuo pero quizá más primario y la mujer está rodeada de más de más complejidades de más detalles el hombre no entendemos la complejidad de la mujer y la mujer quizá no entiende nuestra simplicidad a veces el hombre en su simplicidad es algo brutal si quiere sexo quiere sexo no quiere no quiere salir a cenar no quiere pasear a la luz de la luna a lo mejor eso la mujer no lo entiende o no lo comprende o le hiere ¿no? esos dos mundos que a la vez precisamente por esa variación se unen también a veces se rechazan y también a veces producen incomprensión y distanciamiento pero tú fíjate que ni siquiera la amistad parece posible entre mujeres de hecho ya tú lo subrayas las amigas imperfectas efectivamente son amigas imperfectas y sería un poco yo no sé porque siempre suele decirse bueno que la amistad es un valor más masculino que femenino y en cambio el amor el amor pasional el sentimentalismo es al revés más femenino que masculino eso también está en la novela ¿no? es que la perfección no existe ni en la ciencia o sea esta mesa que parece sólida y en la cual el atril se sostiene muy bien y el libro está científicamente está llena de grandes abismos de agujeros no es perfecta ¿no? los metales que parecen perfectos no son perfectos porque si no no serían posibles las aleaciones siempre hay un átomo que se distrae y se puede mezclar un átomo de carbono y otro de acero y otro de hierro y por eso se produce el acero es decir no somos perfectos Fernando y esa imperfección la proyectamos sobre el matrimonio sobre la amistad sobre la profesión yo creo que sobre cualquier cosa las mujeres dices en el libro son una rara mezcla de pragmatismo y de romanticismo y es verdad una mujer por una parte es capaz de creer en el príncipe azul y hay una reflexión sobre el príncipe azul en la novela y al mismo tiempo pues ocuparse de fregar los cacharros en la pila ¿no? esa ¿tú crees que esa ambigüedad es lo que es fundamentalmente separa al hombre de la mujer? no lo sé tener dos pies al mismo tiempo en lugares muy diferentes quizá el hombre también sea una mezcla semejante lo que pasa es que esa ambigüedad femenina es más deslumbrante quiero decir que puede mezclarse de una manera más inmediata sin que tú te des cuenta en la declaración amorosa más intensa o en el momento emocional una mujer te puede decir que esa camisa que te has puesto con ese suéter a lo mejor no está muy conjuntado y te desconcierta mucho ¿por qué? porque el pragmatismo ese espontáneo femenino puede salir en cualquier momento lo cual no significa que no crea en el príncipe azul y que no te puede identificar a ti con el príncipe azul yo creo que es más deslumbrante y me seduce mucho más en la mujer la ambigüedad hay más hay más capacidad de sacrificio por el amor yo creo muchas veces en la más romanticismo en la mujer y a la vez un sentimiento práctico de la vida que un hombre casi nunca tiene la amistad no termina de funcionar el amor no termina de funcionar la familia no termina de funcionar y por no funcionar ni siquiera funciona en los personajes de esta novela el sexo el sexo es regularcejo es lánguido es abúlico es insatisfactorio es desesperanzado a uno de los personajes le sucede algo que que le suele pasar a mucha gente y es que hay una discordancia entre lo que pudiéramos llamar la plenitud emocional y la plenitud sexual y con quien físicamente se siente bien no se siente bien emocionalmente y con quien se siente bien emocionalmente quizás sexualmente no se siente bien pero eso también es muy normal Fernando pero tú miras que las cuatro relaciones que entabla Julia no mejor dicho Clara son relaciones muy diferentes entre sí en fin el príncipe azul Luis el francés que luego desaparece Emilio el marido Richard viene esa relación adulterina ocasional Ángel que es una especie de tablón de náufra o al que se agarra y ninguna de las cuatro funciona funciona totalmente no funciona totalmente no funciona totalmente lenitivos pero no curan no funciona totalmente quizás después de lo que me has dicho estoy empezando a reflexionar que he escrito una novela muy pesimista pero no es una novela excesivamente pesimista creo yo porque o quizás sí otro de los afluentes que deshagan en la novela es la decadencia el deterioro la entropía desde ese punto de vista por ejemplo es muy significativo cómo muy significativo cómo describes lo que fue la casa en la que nació Clara y lo que llega a ser la casa en la que nació Clara dice aquella casa de risas y peleas de reconvenciones a los más pequeños y búsquedas de refugio aquel lugar de conspiraciones en los estadios sucesivos y siempre algo barrocos de la gran operación se había transformado en un lugar silente por el que pasaba la sombra de Tachi en idas y venidas que se me antojaban innecesarias y en el que encontraba a mamá sentada en la mesa camilla junto al ventanal mirando la avenida de España sin verla como tampoco veía los mástiles de los barcos en su danza cansina y perezosa es la entropía la entropía del universo es la historia de las casas esas casas que se llenan con la fuerza juvenil de una pareja que se llenan de hijos de esperanzas y de proyectos y que poco a poco la entropía bueno los hijos se desaparecen física y biológica biológicamente la gente se deteriora y es evidente que a todos aquellos sueños de esperanza se van y se producirán si se producen y cristalizan en otros lugares no en la casa ¿por qué has añadido al final de la novela ese epílogo de carácter ensayístico? Hemingway en su decálogo del escritor el primer mandamiento era no tratéis de explicaros lo has dejado para el final no lo has puesto al principio ¿por qué lo has hecho? quizá por abrochar un poco con el principio ¿no? es decir como al principio el escritor se encuentra un disquete para volver a recordar que efectivamente aquello era un juego o podía ser un juego o puede ser verdad ¿no? quizá para para terminar un poco como se había comenzado pero no para dar moralina por supuesto y lo de recurrir al truco del disquete del pergamino a mí eso siempre me ha gustado pero es quizá porque querías distanciarte marcar distancias justificar de alguna manera que una novela que pone las amigas imperfectas Luis del Val empezará diciendo yo Clara me encontré en el colegio no sé por darle una transición o un tipo de explicación ¿no? porque este porque este este Luis empieza a hablar diciendo que es una chica ¿no? quizá por eso ¿por qué se escriben novelas? se escriben novelas porque necesitamos explicarnos la vida porque necesitamos historias que contarnos en mi caso también porque soy hijo único y siempre me he contado historias de pequeño porque pasa mucho tiempo en casa porque yo creo que el mito la persecución del mito nos ha acompañado siempre y es parte de nuestra cultura y ya que no somos capaces de inventar aquellos mitos maravillosos griegos bueno pues inventamos mitos más pequeñitos mitos de andar por casa mitos como Clara y Julia Luis última pregunta ¿cómo te bandeas en ese filo de la navaja de ser al mismo tiempo periodista periodista de éxito periodista muy conocido y muy reconocido y novelista porque este es un país de etiquetas aquí no te dejan ser farmacéutico y poeta al mismo tiempo como lo era por ejemplo León Felipe ¿no? sin embargo tú consigues ser novelista de éxito y periodista de éxito bueno yo diría que cuando eres periodista vas conduciendo una ambulancia a toda velocidad porque el periodismo tú sabes que es urgencia y lo sabes muy bien y luego cuando logras aparcar la ambulancia a lo mejor logras aparcarla al lado de un parque paseas y ya eres un escritor que ya empieza a ensoñar fuera de las urgencias y de lo acuciante de la actualidad del periodismo me decías antes y esta es la última pregunta de verdad que tú esta novela no te costó ningún trabajo escribirla pero que sin embargo concebirla te llevó dos años dos años dos años paseando mucho dos años madurando dos años intentando perfilar el carácter de Clara y el carácter de Julia no quería hacer unos arquetipos excesivamente chirriantes que pareciesen demasiado elaborados pero sí quería que quedase claro las diferencias y las afinidades entre dos ámbicas que iban a ser imperfectas pues ya lo saben ustedes Luis del Val acaba de plantar hermosa palabra en los escaparates y en los expositores de las librerías su última novela es esta las amistades imperfectas y tan imperfectas trigésimo quinto premio Ateneo de Sevilla la publica Algaida que encuentres muchos lectores Luis y gracias por tu presencia termina negro sobre blanco volveremos la próxima semana háganlo también ustedes por favor buenas noches